Como es temprano, no se va a escuchar un olis, más si se va a oír una ventana. ¿Por qué es temprano? Una y veintis... Son la una y veintiséis. Sí. No es temprano. Lo que pasa es que está tan desvirtuado todo. Es tempranísimo. Tan desvirtuado. Que ellos asumen que su horario es hasta el trece treinta. ¿Es un junio crítico este? ¿Por qué? Por esto. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Una y veinticinco? ¿Una y veinticinco? Vos y yo solos en el estudio. Rafa entrando raudo sobre el pucho. Poneme el Televín. Poneme el Televín. Cuando el programa arranca ya estoy. Si es con calma, ya está. Bueno, el otro llegando tarde. Y Pablo diciendo, como es temprano, una y veintiséis, no van a escuchar un olis. Está muy desgastada la relación. Sí, muy desgastada. ¿Entre ellos dos o entre todos? Entre todos. Vos viniste un poco a renovar. Ajá, a renovar bríos. Sos esa zungueriada que se hace antes de la celebración. Pablo, como vino Pablo, en el año 2007, más o menos. Sos el viaje a Colonia del Sacramento cuando la pareja... Sí, pero ese viaje a Colonia no puede durar más de dos días porque estar más de 60 horas en Colonia del Sacramento, el ánimo se puede derrumbar abruptamente. No, pero la culpa no es de Colonia. No, la culpa no es de Colonia. Es una teoría que creo que desarrolló Rafa. Mirando para atrás... Estás como el que acaba de deglutir algo, ¿eh? El que acaba de deglutir algo. El último pedazo de comida lo comí. Sí, sí, se nota, se nota. No me doy ni para tomar el agua todavía. No, por favor. Tremendo. Claro, estás metiendo lengua. Cuando metés lengua, sacando. Todavía. Sacando restos. No me estoy sintiendo cómodo. Y eso sos, Mariano. Sos el viaje a Colonia de una relación que, como manotazo de abogado, intenta salvarse y no lo está consiguiendo. No, no, incluso un tipo que era el que estaba en el estudio, tampoco es que esté en el estudio porque sea súper responsable, Pablo. Está en el estudio porque viene en el programa anterior y ahora está pispiando, ya sale al aire en un programa pispiando el teléfono. Es la desidia total. Lo que pasa es que hay un... Pero si en mi caso es la desidia total. Bueno, pero es que te chupó la desidia del resto, Pablo. No, no. ¿Qué querés con el de la varija que tengo acá al costado? Pará, vos qué? Pará, vos qué. ¿Cómo seguís metiendo lengua? Quedaron muchos restos de comida, ¿verdad? Era pollo. Ah. Ay, ay, ay. Usted me permite que yo cojo un vasito de agua. Quedan muchos restos entre las teclas. Quedan restos entre las teclas bastante. Claro. Sobre todo, y si tenés algún arreglo. No, y una salsita cremosa. No, y si tenés algún arreglo en la boca, que te sacaron algo, que te quedó más espacio, hay más chances que queda alojada la comida ahí, cuando hay carne o pozo. Exactamente. Un poco desagradable el tema, pero... Sí, pero todos meten lengua sacando comida. Y acá nadie está libre de meter lengua. ¿Cómo? ¿Cómo vas a decir con la valija que tenés al lado? Lastre. Eso es un lastre, Jorge. ¿Cómo voy a ser un lastre? Sí, claro. Estás loco. ¿Vos sentís que es el paracaídas ese que usan a veces los jugadores para entrenar, viste? Que les lleva como en contra. Ah, para picar y hacer trabajar posterior. Bueno, es peor que... Es peor que... A mí me parece, primero, que no está a ser un buen día. Segundo... Para ahí, cambió el tic. Me di cuenta en estos meses, ¿eh? Me di cuenta mirándolo a Olivo. ¿Ustedes ya lo habían verificado eso? Sí, sí. De hecho, el año pasado hicimos hasta un concurso de gente que pudiera hacer eso. Perfecto. Y ahora lo veo así, en vivo. Y lo veo a veces cuando miro los videos que sube el programa. Además, él, como ya no tiene más la viroma haciendo el tiki-tiki, ahora hace el celular con la vuelta. En la casa lo hace con el tambor del revólver, ¿no? El tambor del revólver a ver si cae en la bala. Ay, por favor. Hace que juega la ruleta rusa. No juega. Hace que juega. El amansaloco ese, Dios mío. Y lo que sería el amansaloco, si no existieran trabas para su cabeza, totalmente demoniada, ¿no? Porque sería pellizcar algo, capaz. Me gustaría que, en vez de hablar de estos lugares irrelevantes, abrirás la ventana del mundo. Ah, querés ventana del mundo. Sí, claro. Por favor. ¿Ves que alguien peina un lugar donde hay un socialismo real? Y aparte con los bravos. ¿Un estado de bienestar digno? ¿Cómo no vas a abrir? Hay un estado de bienestar digno, eh. Sí, sí. De hecho, me pasó... Pará, ¿a dónde fuiste? A Noruega y Suecia. Ah, no. No, de hecho, me pasa... Por primera vez en mi vida me ocurre que voy a un lugar y quedo tan obsesionado y encantado que a los seis meses vuelvo de nuevo. ¿Para? Claro, no me había pasado nunca. Yo fui en octubre a conocer los países nórdicos. Pero en ese momento hice Dinamarca, Suecia, Finlandia y Estonia. Digamos que no son... O sea, Estonia no es nórdico, es una ex república soviética, pero como queda tan cerquita de Finlandia, porque Tallinn, la capital de Estonia, queda frente a Helsinki y te tomás... Es un ferry como el monte... Te diría que es tan corto como el Colonia Buenos Aires. 45 minutos. Ahí va. Ping. Entonces ahí conocí a Estonia. Divino también. Y ahora quise volver, pero fui a Noruega y regresé a Suecia. Incluso estuve en muchos lugares en los que había estado en octubre, volví a estar en Suecia ahí. Estocolmo. Malmo y Estocolmo. Fui a ver al Malmo. La hincha del Malmo canta canciones de Abba, loco. ¿Cómo no va a ser divino ir a Suecia? ¿Entendés? ¿Para Estonia diferente a los otros? Sí, porque Estonia es una ex república soviética. No, no, pero igual yo cuando fui en octubre del año pasado tenía... Tiene muchas cosas medievales, una ciudad histórica divina, pero a full con Ucrania, por ejemplo. En eso está espalda con espalda con Finlandia. En cualquier oficina pública de Estonia y de Finlandia estaba la bandera de ellos y la de Ucrania pegada. Casi como estados asociados. Lo apoyamos. Estamos con ustedes en esto. Divina, divina. Chiquita, tal y una parte. Barata, barata para uruguayos. Ahora buen clima, ¿no? Y ahora buen clima. Días largos. Sí, se pone de noche 10 y media a 11. Hasta las 10 y media es de día. 4 de la mañana. Y a las 4, hasta las 10 y media de la noche es de día y a las 4 de la mañana ya amanece. Ya es de día de nuevo. Ahí me encanta. Noches muy cortas, a mí también. Y un clima súper agradable, sobre todo en las capitales. En Estocolmo y en Oslo, de tarde había días que era para estar de remera o de busito y nada más. ¿Cuántos lugares comunes pudiste confirmar? Como son limpios, son prolijos, son puntuales, son rubios. Son rubios, sí. Están buenos, están buenas. Sí, encantado de eso. Gente muy linda. Gente muy bien vestida. Para que ronronea. Gente muy linda. Cuando ronronea hay que hacer una pausa. Gente muy linda, sí, seguro. También depende del gusto, pero está, es imponente, ¿no? O sea, ya, es como que tenés que mirar. ¿Y país para mirar gente? ¿Y pa? No, no, es para mirar y después para... ¿Eso es Suecia o todos los países? No, Suecia. No, no, yo ahora voy a contar de ahora que fue Suecia y Noruega. Ambos países igual. Me pareció que hay mucho más nivel y más guita en Noruega. De hecho, Noruega es mucho más caro, ¿no? ¿Enquistaste como un vikingo? No, no. En materia de precios, me pasó que ubiqué a Uruguay justamente en el medio de ambos países. Noruega es más caro que Uruguay, de los pocos países realmente más caro que Uruguay. Pero Suecia está más barato que Uruguay, en todo. La corona sueca está muy deprimida, muchachos. Está para ir. ¿Y Noruega que es corona también o...? Es corona Noruega, sí. Y son países hermanos que están pegados, que los cruzas en un bondi o en un tren. ¿Se hace cambio fácil? La diferencia es tan grande que hoy, con la gente que hablas de Suecia, nadie va a veranear o a pasear a Noruega porque les sale un huevo. Todos van de Noruega para Suecia. Claro, sí. Como lo que pasó con Uruguay y Argentina el año pasado. Tal cual. ¿Cómo vas a hacer? ¿Usás una tarjeta o vas a un caso de cambio fácil? ¿Cómo es la cuestión? No, no, no. No existe el efectivo. Yo cambié por cambiar y me sobró porque cuando vas a pagar en efectivo, nadie entiende nada ya. No entienden. Efectivo. Algunas personas incluso te miran como diciendo, pa, me complicás. Tengo que buscar cambio. Es todo con tarjeta. Un agua en un puestito de la calle, tarjeta de crédito. Mira. Todo tarjeta de crédito. Finlandia es con euro. Caribeño, eh. No, Finlandia es con euro, pero yo ahora no fui a Finlandia. Sí, Finlandia es euro. Estonia es euro también. ¿Qué hace un Mariano López un día tipo...? Suecia es corona sueca, Noruega es corona Noruega. Y Dinamarca, que fue el año pasado, es corona danesa. ¿Cómo estaría Jorge ahí, no? O sea, los países que tienen, básicamente, esos países que tienen monarquía, esos tres que tienen monarquía, tienen corona como moneda. Los otros no. Me voy el 14 de julio para países nórdicos, Mariano. ¿Qué más recomendás de Noruega? De Noruega te recomiendo la capital, Oslo, que está cantada, tiene lugares divinos. Está el museo del Premio Nobel de la Paz, que es el único premio Nobel que no se entrega en Suecia, que se entrega en Noruega. Divino museo. Y después está ahí la ópera, la ópera de Oslo es una cosa de locos, tan divina. Y está bueno porque subís a la azotea, no hay escalera. Es todo como rampa, digamos. Está repleto. Bien, y ahora recomendar algo en serio. La noche, la calle, la prostitución. No, la noche salí, no, no, no sé. La verdad no sé. Sí, noche salí, fui a algún boliche. ¿Qué querés que te cuente? ¿Querés que te cuente qué temas en español suenan en algunos boliches o pubs? Por ejemplo, ¿sonó mayonesa? Mayonesa sonó el año pasado en Finlandia una noche que me sorprendió gratamente. Y la otra cosa uruguaya que escuché el año pasado, que también fue en Finlandia, cantado también. ¿Qué dos cosas uruguayas pueden sonar en Finlandia? Para mí, marama o cantar el oreiro. Mayonesa y Natalia Oreiro, exactamente. Bien. Esta vez no fui a Finlandia. Esta vez no vi canciones uruguayas sonando en boliche. Ah, pará, pará. Igual, que suenen dos canciones uruguayas en Suecia me parece un disparate. Sí, eso fue en Finlandia. Ahora en Suecia y Noruega no escuché música uruguaya. Y las pocas canciones en español que escuché en algún pavo, en algún boliche, son, ya te digo. Danza Kuduro y Despacito. Ah, loco, esa. Te iba a decir, esa qué desagradable. ¿Se llama Danza Kuduro? Ahí arriba. Esa suena hace 10 años en cualquier rincón del mundo. Un espanto. Y es desagradable. Y después otra, y otro que suena con fuerza en español, que suena, es Enrique Iglesias con sus dos hits. El que es el Bailando. Bailando. Esa suena bastante. Ah, pero pará, que fuiste la noche de la nostalgia. Bueno, te digo, no, no, a lugares. Que va gente joven. Pero son todos temas viejazos. No, bueno, en español suena eso. Y otra más, Enrique Iglesias. ¿Cuál puede ser otro hit de Enrique Iglesias? Ah, el que yo dije la vez pasada, que era uno de mis prohibidos. Que si lo escuchaban en la red, lo dejaba porque lo cantan hinchadas. ¿Cómo era, muchachos? Sí, sí. Que también es fit con alguien más, uno o dos más. Sí. Otra, una que está buena. Y después suena una, Enrique Iglesias, que está buena. Que es la otra que yo dije. ¿Te acordás cuál era? Ahí la está buscando. Mi sobrino vive en Oslo. Se casó hace cuatro meses. Acá no lo duraba y allá mete tres horas por día, hijo de puta. Dice. Y suena esta. Bastante. Sí, decirte quiero, algo así. ¿No es con Carlos Vive? Y la bailan, ¿eh? Duele el corazón con Wisin. Con Wisin. De Wisin y Yandel. Sí. Después poquita música en español. Me sorprendió que... Para la gente que está en YouTube, el gesto que hacía Jorge era pidiendo un refresco, porque capaz que no lo entienden, él estaba metito en eso. Después vos vas a Suecia y decís, loco, escuchen música sueca de la que me gusta a mí. Ava, Rox. Tenés que haber viajado en el 79. Bueno, pero qué me sorprendió. Que lo único que suena fuerte en Suecia que nosotros conocemos es Ava. Ava es como acá, Jaime. En cualquier boliche, gente joven, veterana, chica, suena Ava y se ponen como locos. Pero después, no escuchás nada de Roxette, no escuchás nada de Europe. Yo que quería escuchar, yo que quería escuchar cuenta regresiva, la de Benigno Escalante. No suena, no suena nada de los cardigans. Ace of Base. No suena Ace of Base. No suena The Sign. The Sign no suena. No suena a los cardigans que tienen ahí un par de hits. Nada, solo Ava de lo que conocemos nosotros. Hoy fueron Dinamarca y Suecia a las 14, Mariano. Hoy fueron Dinamarca y Suecia, no estar ahí. La noche es tarde como acá, no es tan tarde, se la ponen en la pera. No, atento casco, llega un mensaje que puede ser vital. Más tempranera, más tempranera. Mañana es el Día Nacional de Suecia. Saludos y gracias por los comentarios. Saludos desde el consulado de Suecia en Uruguay. Qué divino, abrazo enorme. Nos gustaría conocer esto. Quiero volver y estoy dispuesto a que me inviten. ¿Estás dispuesto a que te inviten? Sí, sí. Leonardo, teléfono. Mariano está dispuesto. Si lo querés invitar, él aceptaría. Si ahora era el Malmo, que es el equipo donde nació Zlatan Ibrahimovic, que obviamente ahora no lo quieren porque Zlatan no se retiró en el Malmo. No, no, pero además no compró el cuadro rival. Aparte compró un equipo de Estocolmo. Están tapados de bronca con Zlatan. Tenía los monumentos que tenían en él. Vos juegan, vas a ver a Malmo y parece el Manchester City porque usa Puma, Celeste con Yor Blanco. O Torque. O Torque. Y te diría que ves la hinchada y tiene cosas uruguay. Hay un Celeste muy parecido al nuestro. Aparte Puma, nosotros usamos Puma hasta hace poco. Y tiene un estadio divino bastante nuevo. 23.000 personas que lo llenan. Es estadio bien de fútbol. Ellos dejaron sin usar el estadio viejo porque tenía pista de atletismo, como muchos clubes, y construyeron al lado uno, nuevito, de fútbol, con las tribunas pegadas. Que claro, vos llenas un estadio de esos con 23.000 personas, queda precioso. La hinchada agita todo el tiempo. Canta temas de Abba, tan de más. ¿Qué tema de Abba, por ejemplo? Hay uno que es este, que la cantan, que es este... Era, era, era mal mal... Pa, ahí el estadio explota. Si sería caro Uruguay que ya son baratos hasta los países nórdicos. Claro. Es increíble, dice un oyente, claro. Es insólito. Sí, sí, Suecia está más barato. Ah, Malmo, ¿es del Grupo City? Ah, Malmo es del Grupo City por eso. El Grupo City es una plaga. No, ¿cómo no me lo contó? Yo tengo un amigo, yo fui a visitar a mi amigo Niklas, que vive en, es hijo de sueco, hijo de uruguayos, que vive en Malmo, que es el hincha fanático que me llevo... ¿Niklas no se llamaba uno de los golfistas más grandes de la historia? ¿Cuál es? ¿No era escandinavo? Jack Nicklaus. No, no, es estadounidense. Ah, está unidense. Este es Niklas Michin, que elige escuchar a hoy. No conoce el programa, le mando un abrazo grande. A ver si está escuchando a Niklas. Sí, para... ¿El City busca cuadros con camisetas celestes? ¿O se las imponen las camisetas celestes? No, no, el Red Bull Bragantino es blanco con rojo y amarillo. Pero viste que, por ejemplo, Torquí es el este. Y que fue Mariano Celeste. Malmo era celeste, City era celeste. El Girona es rojo y blanco. El Red Bull Bragantino es de Red Bull, ¿no? Claro, el New... El Bahía no es del Grupo City. No, el New York City, que es celeste, es del Grupo City. El Bolívar es del Grupo City y es celeste. ¿En serio lo estás sumando? ¿No hay unos Bahía también? ¿Bolívar ya está en el Grupo City? Sí, sí. Bueno, entonces al final Meteoría... Sí, tiene razón Jorge. No está tan alejada. Los Bucan celestes, sí. Capaz que hay uno que no pudieron celeste comprar a otro. El Merl también, vos. Ya Oriental de la Paz, ya. No, poné de vuelta el que pasó a la Nubia Sarro. Sarro jugó con camisetas celestes. De ese partido, muy linda la Nubia Sarro. Ya está, es un equipo por país, Rafa. Sarro ya perdió. ¿Te das cuenta el descubrimiento que acabas de hacer? Sí, notable. Mariano, ¿conociste Flagbacca? ¿Lugar donde nació Camila Lackberg, reina de la novela negra y donde se desarrollan la mayoría de sus novelas? No, 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 no. ¿Sí fuiste el segundo destino clásico noruego, que es Bergen? Fui a Bergen y fui a los fiordos, sí. Y bueno, en Suecia, en Estocolmo, estuve en el Museo del Premio Nobel, el otro, en el que se entregan todos los demás, que no son el de la paz. Fui a el Gamla Stank, que es una zona de historia. No conocí, conocí museo, los palacios reales. Fui, me gusta ir a los palacios donde viven los reyes, o donde laburan los reyes, la monarquía. Son construcciones impresionantes. Majestuosas, ¿no? El rey es muy de Arcelino. Ah, esto es un tema. ¿Cuál es al final? Esta, esta es la que canta Malmo, la hinchada. Lay all your love on me. Esta suena a los boliches y la canta la hinchada del Malmo. ¿Esta es el museo de Abba? Fiar museo de Abba, sí, obvio. ¿Cómo está? Está lindo, está muy lindo. Fui, claro. Fui, era como un loco. Sí, sí. Y ahí estamos viendo imagen de Bergen. ¿Bergen? A vos siempre haces autora, Bergen, ¿vergen? Eso es Bergen, que es la ciudad en la que vas para después conocer los fiordos. Estupenda ciudad. Sí, muchas de las ciudades más lindas del mundo, ¿no? Sí, sí. Maravilloso. ¿Grande? ¿Bergen Stop? No, no es grande, Bergen. ¿Bergen Stop? Llegate cansado y te sentaste en la hora. Bueno, bueno. Está. Pero está escuchando el cónsul de esto. No le va a generar. No, maestro y gracias a Bergen. Bueno, pero pará, igual Bergen es en Noruega, ¿no? Ah, Noruega. Con Noruega no llega nadie. Este. Pará, ¿y no fuiste a Lili Hammer? ¿Saliste a chupar en Bergen? No, no, bueno. No, no fui a Lili Hammer, pero averigué cuánto duraba el viaje en tren. Te diría que en mi proxy, yo como me enfermo con las series, quiero conocer dos lugares que estuvieron cerca de destinos míos. Uno es Lili Hammer, por la serie de Netflix, pero es un viaje en tren de Oslo como cinco horas para ir a Lili Hammer, que no es nada del otro mundo. Ah, yo re bien seguido. Y después quiero conocer La Peranta, en Finlandia, que es donde se hizo Sorjonen. Y La Peranta es un viaje en tren desde Helsinki de dos horas, creo, y no fui a La Peranta. Pero lo tengo, aparte en La Peranta hay una planta de UPM, la planta de UPM más grande de Finlandia queda en La Peranta. Los que vieron Sorjonen, se dan cuenta que la toma genérica de la ciudad cuando arranca cada capítulo, se ve una planta de celulosa enorme, un mastodonte como el que tenemos acá, que es de UPM. Suena a Lufardo, La Peranta. A La Peranta, a La Peranca. ¿No vieron Sorjonen acá? ¿Nadie vio Sorjonen? No. ¿Qué serie, loco? Pa, con Cari Sorjonen ahí. Pero está ametrallando a Google Images. ¿Esta que es La Planta de La Peranta? ¿Es esta? La imagen, no, divino, me muero por ir, ¿eh? No, 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 la planta de celulosa no es nada. Yo quiero conocer esa ciudad porque me morfé una serie de cuatro temporadas que ocurre ahí, ¿entendés? ¿De qué va la serie, perdón? Es un policial, un Nordic Noir, policial Nord, un policial nórdico de Sorjonen es un policía que tienen que resolver homicidios. ¿Qué pasa, Guayamalde? Az portuguesa, Hashpapis, Crocs, Toto, Stadium. ¿Qué pasa? Palabra en sueco, o de sueco. No, no, no. ¿Querés nombrar marcas suecas? Venden sueco. Ikea. La marca sueca, Ikea. O Scania, por ejemplo. Calzados Víctor. Los camiones y los bondys. Calzados Víctor y Stadium, ¿cómo vas a hacer eso? Venden sueco, venden sueco. Volvo. Volvo. Hay dos marcas fuertes de camiones y ómnibus. Volvo y Scania son de ahí. Yo esto es lo que sé, los suecos, y mirá, otra te tiro, Ricardo Leiva. No, da bueno. Zlatan y Braimovic. Nació en Malmo, y ¿sabés qué? El sueco tiene más o menos la misma edad de Zlatan y Braimovic. Larsen, siempre hay un Larsen. Vivían en el mismo barrio. De Raveli, de Thomas Broly, de Martin Dalvin. De Broly, sí, de Broly, sí, averigué. José Carvajal. ¿Eh? Te tiro ahí, a la pasada. No, pero vivió en Suecia. No, pero vivió más en Holanda. Vivió más en Países Bajos, Carvajal. No estuvo en Suecia. Hoy es el Día de la Constitución y además el Día del Padre en Dinamarca. Día del Padre en Dinamarca. Esos piquiquitos de Suecia y Noruega son unos blanditos. Saludos de Tilst, Dinamarca. ¿Hay rivalidad Dinamarca-Suecia? Hay rivalidad, sobre todo los de Malmo. Los de Malmo con Dinamarca, porque Malmo está pegado a Dinamarca. Vos te podés ir de Copenhague a Malmo en un bondi. Podemos decir que son rivales y hermanos. Sí, te podés ir en un bondi de una hora y media, como de acá a Punta del Este o de acá a Piriápolis. Te vas de Copenhague a Malmo. ¿Algo huele mal en Dinamarca? Bondi o tren, ¿no? Porque hay un puente y ambas cosas. Bueno, María, no te vayas más. Un desastre, Tene Mundo sin vos. No, no seas el cabrón. Bailquiera, paga las cosas con Valentín, que la casa le pinta. No, se divierten, se hacen radios juntos. Sí, le hacen cosquillas por abajo de la mesa, cosas esas. Se tienta aquella. No te vayas más. En julio me voy a enojar. A ver, eso puede ser. ¿Qué es el líder? Hablá con Mariano, que no se va a llamar. No, no. A mí que me gusta ahora el informativo del 12. Es un desastre. No, pero por cuestiones logísticas tuve que armar mis viajes de este año medio pegados y entonces en menos hume ya estoy... ¿Vas a hacer tantos viajes y siempre iban a ser pegados? No, no, no. Así que ponga el 10. Son dos. Un poco apegado. Son dos. No, no, ya fui tan Miami también. En Miami fue por trabajo. Ah, mirá. Pero en Tene Mundo tuve que pedir días también. ¿Sabes qué vas a lograr? Que termine viendo el 4. Culpa tuya. ¿Cómo se llama? Con el que estaba en el 12 y que lo echaron para el 4 ahora... Jaime Clara. Está con Jaime Clara. Ay, no, no, por placer fue este viaje que me fui solo y ahora en la primera quincena de julio, el primero de julio me voy con Juan Martín. ¿Te dio placer este viaje, Mariano? Pues sí, vacaciones, placer. ¿Viste gente de muchas nacionalidades en Suecia? Tengo amigos, ¿eh? Porque no es Suecia un país que siempre recibe gente refugiada. Sí, había muy... Claro, una diferencia importante entre lo que yo vi andando por la calle entre Suecia y Noruega, una diferencia importante es que Suecia está lleno de inmigrantes, lo ves, o suecos, pero que no tienen rasgo de sueco de Noruega, nacidos a IPE, pero hijos de inmigrantes. Y Noruega no es tan así. Te olvidás de la marca sueca, H&M. Claro, H&M, claro. Hambre y miseria. Obvio, pero eso no sabían. H&M es clásica de Suecia. Sí, sí, y palabra sueca, apoteque, que es farmacia a nivel global. O TAC, TAC, es el gracias, TAC. Es en la casa del Museo de Abba, es chiquitita. Sí, es bueno, bueno. Bueno, H&M es un clásico, la otra vez fui, esta vez volví también porque... Precios de ganas al ser local. Vas a comprar ropa nacional en H&M. ¿Y esto era allá? Y es barato. ¿Es como ir a MGR acá? Allá es barato también. Y es como que hay cosas que agarrás, por ejemplo, allá están vendiendo mucha ropa de verano ahora, compras, y es lo que se va a vender acá para el verano que viene, ¿entendés? ¿Fuiste al futuro, Mariano? Y en el tema, en el caso de H&M, sí, es el futuro. Oh, líder, Mariano juega al tenis allá, ¿sabes cómo? Todo el mundo lo ve, andás bien allá, porque juegan al tenis, ¿qué juegan? Ah, tuvieron buenos tenistas. Vos sos tenista, bueno. ¿Vos lo ves así? Boris Becker no era... No, vio en Borges. Borges fue la principal figura sueca del tenis, después Estefan Edberg, pero Borges fue el único. Para Ibrahimovic, más allá del club, ¿es querido en Suecia? ¿Preguntaste eso en la calle? En Suecia sí, no en Malmo, que es su tierra natal ahora. Hay recelo. No es profeta en su tierra. Por más que tiene familiares que siguen viviendo ahí en Malmo o en otras ciudades cercanas, en la zona de Scania, que es la zona donde está Malmo, el sur, ahí. En el estadio de Estocolmo debutó Pelé y Garrincha Mundiales. Claro, y salieron campeones, ganó su primera Copa del Mundo. ¿Cuándo vale una birra, Mariano? Yo no soy muy cervecero, pero tomé, porque me gusta tomar cervezas locales. Yo recuerdo que comparaba todo con Uruguay. En Suecia era más barata que acá, y en Noruega era más cara que acá. Así que calculen. Opa, responde nuevamente el cónsul. Opa, para que haya... Sí, ya. Vamos para ahí. Una oferta fuerte. Dice, lo invitamos a Mariano a tomar fika al consulado. ¿Hasta eso podemos llegar? No, ¿cómo? Acá un compañero acaba de poner cara de desprecio, como diciendo, yo lo que quiero es subirme un avión. ¿Qué es el fika? Ahora, yo voy con gusto al consulado y desde ahí se cimentan. Claro, voy a empezar el primer. Mariano... ¿Qué carajo es fika, conca? Debe ser una vía local que no provee. ¿Qué moneda tienen? Corona. Corona sueca. ¿Se pagan con cerveza? ¿Cómo? Estás hablando un rato de eso. ¡Oh! ¡Creo! Pau, ¿cómo te...? ¿Sabés qué he visto en estos meses que te reta? Gualdemar, te reta. Está pillado, está agrandado. O sea, la estrella en el cielo. No, aprovecha retar cuando hay alguien más desatento que él. Que no se da... Que se da cajín. Que hay que descubrirlo. ¿Qué le pasa a Jorge? Está hinchado de cachetes y de mejorado. Le pones un bigote y echarle a García. No, me afeité. Pero hinchado, tú me digas que está hinchado también. ¿Vos? ¿Sabes lo que noté? No, y el pelo mojado hace notar más la alopecia. ¿Sos va a mí? ¿Sabes lo que noté del fútbol en sí, del deporte? Mirando el partido de Malmo, que es un equipo que va primero en la Liga Sueca. Le ganó a uno que va cuarto, de atrás dos a uno. Partidazo. Yo dije, capaz que acá sí veo un fútbol similar al del campeonato uruguayo. No, porque la Liga Sueca no tiene por qué ser tan superior a la nuestra. Pero, loco, una dinámica. Una velocidad muy superior a la de acá. Y es Suecia. ¿Es Guren lo jugáis? No es una potencia. Claro. Y jugó en Noruega también. ¿Qué fachas Guren, vos? Pero aparte, ¿qué tienen ellos? Tienen una forma de jugar que hasta ganando. El Malmo en un momento da vuelta al partido, se pone a ganar. Y seguían teniendo un sistema que es así. El arquero tiene como al lado, al costado de su arco, al costado de cada palo, tiene como dos atriles. Entonces, en cada tril ponen una pelota. Entonces, se da una pelota a la mierda y el golero tiene un ahí ping para agarrar y ya sacar. Entonces, sacan al toque. Despeja un defensa. Los hinchas están festejando el quite y ya el equipo sacó. Con el arquero agarró, sacó por el otro lado. Casi no hay descuentos porque el partido casi no se detiene. Ellos no paran nunca. Acá te lo fan. A diferencia de acá, que paran todo el tiempo, ¿no? Claro. Allá está. Todo el tiempo hay pelotas y hasta el dueño de casa, por más que vaya ganando, no es que esconde las pelotas y los alcanza, pelotas se van. No, sí, siguen ahí las pelotas para que el partido tenga inhabilitación. No hay nada de jugar. Hay que jugar, jugar, jugar. ¿Cuánto publicidad le tiene en Suecia? No, ninguno. ¿Viste? No, pero el espectáculo termina siendo más atractivo así. Claro, pero el espectáculo. Ahí no me dijiste que tienen un... No paran de correr. A ver el espectáculo al cine. ¿Quién fue que dijo... Julio Rivas. Acá un oyente, Federico, desde Suecia, escuchando, dice que Fica, lo que te invita el cónsul, es la merienda. Ah, una merienda. Qué rico. Voy con gusto. Uskbarma, herramientas y motos, con H-U-S-Q. Ah, sí, claro. Qué lugar. Y bueno, y descubrí un lugar que... Me hice como... Me hice parroquiano de un bar que conocí en octubre. Qué lindo decir un país. Claro, nunca me ha pasado de volver tan rápido a un país lejano. Bueno, en octubre había conocido un pub que se llamaba Anchor Pub, bien rockero. Anchor Pub. Iba de todo. Mucha gente rota, pero tocaban bandas en vivo. Estaba divino. Y gente joven, pero también gente de mi edad. Entonces me gustó ese lugar. Me sentí cómodo ahí. Y esta vez volví. Y gente que laburaba me reconoció. Era el uruguayo que había estado en octubre. Opa, cómo andan, cómo andan. Me faltó decir lo de siempre. Llegaste a dejar una marca en el país. ¿Eh? Llegaste a dejar una marca. Y bueno, por lo menos un par de personas me conocen. El pub Anchor se llama. A ver las personas que viven en Estocolmo. ¿Iseguridad, violencia? ¿Qué opinan del pub Anchor? No, no, no vi nada. Inseguridad ni violencia. No, no. Ah, mirá. Otro dato de... Y en lugares como Vergen. Incluso hablas con gente que... Gente... Me encontré con un par de sudamericanos que viven ahí hace años que dicen, vos, yo nunca vi un lugar acá. Nunca en mi vida estuve en un lugar tan seguro como acá, que es Vergen. Que es más seguro que la capital incluso. ¿Acá podés estar a cualquier hora caminando con plata a la vista? Sí. Con billetes en la mano. Con tanto vita, billetes en la mano que nunca te van a robar. Mujeres semidesnuda a las 4 de la mañana solas por el barrio más oscuro de Vergen, no le va a pasar nada. Nada. La policía lo que hace es pasear por acá, ¿no? No te queme ya. Los Ril Abu García, que yo pensé que eran brasileros o algo, son fabricados en Malmo. Ajá. Abu García, mirá. O Abu García, no sé cómo se... Reconocidos de marca también. Eh... Servicios básicos del Estado, entonces, más allá de la seguridad, ¿supiste algo? ¿Sondeaste un tachero o algo? Sí. ¿Qué onda la educación, qué onda la salud? Anduve poco en taxi porque me moví mucho más en tren o en bondi o caminando mucho en bicicleta. En Malmo, el Malmo fui a ver al Malmo en bici. Ir al estadio en bicicleta. ¿Con bicicleta esas alquiladas o te prestó a alguien? No, mi amigo que vive en Malmo me prestó una chiva, la de su esposa, y fuimos al estadio, la dejás atada ahí lo más cerca posible y seguís caminando. Yo siempre en bicicleta. Y volvés a la chiva. Claro, ahí atadita. Hay gente que la deja desatada, ¿no? Ah, bueno, yo voy a eso, claro. Hay gente que la deja desatada. Acá hay gente que la deja desatada. Yo por las dudas la ato, porque es uruguayo, porque él es hijo uruguayo, y como tiene algo de cultura sudamericana, se ve que los padres le inculcaron cuidar las cosas porque te la pueden afanar. Esa misma la habrá robado él. No, 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 pero él es sueldo, él es nacido allá, ha venido de visita muchas veces, pero nunca vivió en Uruguay. Entonces él tiene esa cultura de que nada se roba, porque en su edificio, por ejemplo, estaba todo, la bicicleta la deja desatada abajo del edificio. Ahí quiere. Ojo que suena. En un garage que hay una zona para bicicletas, pero las bicicletas están todas sueltas, los juguetes de los niños también, ropa secando. No ves rejas, qué asco poder vivir. Pero cuando fue al estadio la ató por las dudas. No cantan a guardar, a guardar. Ojo, porque Suecia está viviendo una, según ellos, crisis de seguridad, con mucho asesinato por ajuste de cuentas por la droga. No, eso en Suecia, no, no, no. Yo dije que Noruega era hiperseguro. Noruega, sí. Suecia, yo no noté inseguridad, pero sí lo que ves en Suecia, que ocurre desde octubre al año pasado. Yo cuando llegué en octubre del año pasado, hacía pocos días, había ocurrido que el gobierno sueco le había pedido ayuda a los militares para que salieran algunas calles de la ciudad. A de Gandini, mirá. Militares que salieron a algunas calles de Estocolmo para ayudar a la policía en la seguridad, porque en algunos barrios de inmigrantes de Estocolmo se pudrió la cosa y hay ajustes de cuentas crueles, ¿no? Se arreglame, Jorge, por la presencia de los militares en la calle y porque, en definitiva, vos estás diciendo que los inmigrantes son los que causaron. Sí, no, eso sí. ¿Cuál era la diferencia entre Suecia y Noruega, que dijiste al principio? Suecia es un... No había inmigrantes en Noruega. Estocolmo, no. No es un chiste antes que... Estocolmo tiene algunos barrios que están más inseguros, sobre todo que se alojan muchos narcos, se cobijan ahí, casi todos inmigrantes, dicen que son, que se arman bandas narcos, que empiezan a luchar entre ellas y ahí los ajustes de cuentas, ahí son crudos, ¿no? Bueno, como acá, acá también. Dos veces seguidas yendo a Suecia, María, no sé qué, estás comiendo algún salmón ahumado. No, no, no. Bacalado. La historia, la cultura. No eras de repetir países, perdón. No, por eso les digo que por primera vez lo hice. ¿Y a Ikea no fuiste? No fui a Ikea. Por favor. Da una piña, Pablo. Me vas a ir a Suecia y no vas a ir a Ikea. Me da una piña, Pablo. No, el aeropuerto vas a derecho, ¿no? Pasé, es más... Genial, pero lloraba. Es más, Ikea está en Noruega también. Es central. En Vergen un día fui a hacer un tour por los fiordos y la guía dijo, bueno, acá tenemos un pedazo de Suecia en Noruega, que todos los noruegos lo visitamos mucho. Ikea. Y había Ikea inmenso que aparte estaba en Noruega, pero con los colores de Suecia. Le meten... Ikea tiene los colores. Claro, le meten azul y amarillo ahí, tácate. ¿Ahí se te paseó con guía? Hice paseo a los fiordos con guía. Con traducción. Puglia es loco por ir a los fiordos. Ha ido varias veces. ¿Quién, quién? Puglia, porque en la extensión meten muchos fiordos. ¿Qué lugar los fiordos? Aparte, en las cumbres con nieve, ¿no? Y aparte es una época de mucho deshielo, porque está empezando el verano. Y cuando está por empezar el verano, está lleno de cascadas, porque el hielo se derrite, entonces cae... Ah, caen ahí las cascadas. Eso, ahí en Argentina, ayer un oyente que estaba en Villa Langostura me mandó, me dice, mirá, Walde, acá hay, se ve que hay fiordos también en Villa Langostura. Bueno, no, eso hay montañas. Había un cartel que decía, locas. No, pero fiordos, no fiolos. Ah, claro. De Suecia también, aparte de Volvo y Scania, son Iveco y Saab. Ahí va. Los vehículos más seguros del mundo, ideados y construidos exclusivamente por núcleos de ingenieros. Mi viejo tuvo un Saab en los 80, ahora me acuerdo. Era un auto usado, señores. Sí. Se olvidan de Scania, los mejores camiones. Ya dije, ya dije. Ya dije Scania, y aparte, no solamente Scania es la marca de los camiones y de los bondis. Scania es una región. Malmo queda en Scania. Con el dragoncito ese que violó la lengua, ¿verdad? ¿Sabes qué tiene Mariano la humildad de los grandes? ¿Sabes por qué, Lier? Porque él va para el otro, para el primer mundo, y no viene acá diciendo, pa, Uruguay es chuminga. Él cuenta, pero viste que el que viaja, en mi barrio uno fue para Brasil, dice, pa, no sé lo que era Brasil, pa, divino, todo el mundo con chumbo, cosas. Ah, qué bueno. Y Mariano fue para allá, vio a los cras, y no se viene a hacer el cras acá en Uruguay. Tiene humildad de los grandes. No, pero cuenta cosas lindas, ¿no? Bien comprado, bien comprado, Mariano. El tema de la chiva. Bien comprado. Bien comprado, Lier. Lo rompís. Bien comprado. Igual acá... Pero acá no se compra la gente, igual, además. Sí, a mí sí. Es completamente comprado. Rafa, conté que te he comprado. ¿Arranco? No, no, no. Si ese tiene la mejor... A los amigos. No eran amigos. Sucia tiene la fama de hacer el mejor acero del mundo. Alguien decía que Sucia tiene la mayor cantidad de lesbianas del mundo. No sé dónde sacas estadística, ¿no? Observé... ¿Vas a dejar la pelota a Jolauto? No, no, observé... Rapaz, es cuando el fútbol se cayó en la cancha del mar. Observé... En más de un bar... En más de un bar observé chicas en pareja haciéndose mimo. No hacía hombres en pareja. Haciéndose mimo. Sí. ¿Y? Capaz que la propuesta es para... Puede ser una propuesta por opinión fija, ¿no? Si hoy... Si hoy las demostraciones... Las demostraciones de amor gay en lugares públicos que no sean boliches gay si está más aceptada la lésbica que la gay entre hombres. Porque me pareció que estaba mucho más naturalizado. Allá. Minas chuponeando, abrazadas a los besos en los lugares que nadie se da vuelta a mirar. Y no vi nunca una pareja de hombres gay. No estaba vuelta en ningún lugar. Porque eran lugares heterosexuales, digamos, no eran boliches gay. Buena camiseta la de Suecia. Sí, tremenda camiseta. Buena camiseta la de Suecia. En el 94 tengo una versión trucha, pero tengo. Que para ellos esa es histórica porque fueron semifinalistas. Salían terceros, cuarto. Terceros, ahí va. Mi viejo había ido a estudiar a Suecia. ¿Tan viejo eso? Sí, Brolin, Dallin, Brolin, Dallin, claro. Ese cuadro... Pero ¿cuándo es que le va bien ahora? Kenneth Anderson, ¿te acordás? No, con Ibrahimovic nunca le fue bien. Sin Ibrahimovic ganó el Mundial y les va muy bien. Fue hace poco. Dejaron afuera a Argentina de Bielsa. Pero con Ibrahimovic. No, en 2002 fue eso. Sí, fue el primer Mundial de Zlatan. Sí, sí. Lo hablé hace unos días. Era un Zlatan de 20, 20 y poco que jugaba en Suecia y dejaron afuera a Argentina en 2002. No, no, pero hace poco Ibrahimovic se retira de la selección. Sí, o no lo lleva. Y hacen tremenda campaña que muchos le dedicaban como Ibrahimovic. O en una Euro fue. No, fue en una Euro me parece o en una eliminatoria que él después tenía ganas de ir al Mundial. Él se había retirado de la selección, clasifican a la Copa del Mundo, hace un guiño como para ahí y le dicen no, no, clasificamos sin vos. Ya está. Ya está. Ya está. Está bien, es eso. Porque en realidad es Zlatan que todos lo amamos pero es un asco. Para, no, yo no lo amo. Ah, para mí es adorable porque primero es tremendo jugador. Es un demente, claro. Sí, pero no, es más compañero. Ah, es una... No es querido. Polenta contó una anécdota con Zlatan que cuando estaban en Estados Unidos jugando juntos un día lo llama Zlatan y dice vos vení tirame centro. Al que el centro. Y le empezó y cuando vio que tiró el tercero mal se fue. Después le mandó a Polenta y se... Opa, vuelve a escribir nuestro amigo cónsul. Bueno, a ver, a ver, a ver. Va, está la faula uno, eh. Algunos inventos suecos. La escala Celsius, el marcapaso, que ahí es el debate con... El marcapaso es Favaloro, papá es argentino el marcapaso. No, ¿cómo fue? Ah, no, el bypass. Fiandra, ahora este es Fiandra. No, para, para. El marcapaso es su huayo. No, el marcapaso es de René Favaloro. Sí, el marcapaso es nuestro. Ok, está. Pero hay un debate patente con Suecia. La dinamita, el GPS, el cinturón de seguridad de tres puntos, el sistema Tetra Pak, que otro dijo. Escucha yo, eh. El Tetra. Si me van a invitar a Suecia, acepto que todo eso está. Perfecto. Qué grande. Spotify, Bluetooth y otros. Ahora, ahora sí. No, no. Spotify, Skype, Bluetooth y el GPS. El GPS es de los mejores en chatas de la historia. ¿Y el cinturón de tres puntas, qué? ¿Qué es? No, escucha, no. El más seguro de todo. Es de los niños. Es el que te tenés que poner en un tacho. Es el que te tenés que poner en un tacho para no parar de pecho la vampara en un choco. Claro, le digo. No, está bien, está bien. Ese. Lo tengo, claro. Porque en tu país no se ve salida. A ver, está, le creo. Si nos va a invitar, le creo. Ahora, si no nos van a invitar, ponemos en duda. Sáquenle el IVA. Es como Argentina. Vos a Argentina y te dicen que inventaron el alfajor, la lapi. ¿Es sueco o lo inventó Ericsson? El propio de los celulares. En Argentina te aseguran que inventaron la virome. Ahora, Ericsson, sueco también. Claro, es el que inventó el Bluetooth. Y a la marca. Claro, sí, se le apellida un tipo, claro. Ben Goran Ericsson, ¿se acuerdan? Tremendo técnico. Ben Goran Ericsson. ¿El cierre, el ZIP, digamos? ¿Es sueco también? No, es flor de país. ¿Qué país? ¿Qué país? Saab era una fábrica de aviones y después hizo autos aerodinámicos. Por eso no le entraba viento por la ventana. Facturaba más que Volvo y Ericsson. ¿Comiste algo? Comida típica. Tipo comida típica, eso. Comida típica. ¿Algóndigas? ¿Algo de mar? Todo tipo, como algún tipo de carne al pan, lo típico que encontré allá ahora, sí. Algún tipo de pollo, de cordero. Pero pescado no tiene una locura. Comí pescado. Bacalao noruego, ¿no comiste? ¿Cómo? Bacalao noruego. Comí pescado noruego. A mí no me gusta el bacalao, pero ahí comería. Comí pescado noruega, pero creo que comí salmón. Salmón, claro. Sí, ahí va, salmón. Sí. Se morfa bien. Sí. Qué lindo, ¿eh? La marca de Ruleman es SKF, es sueca, de las mejores marcas del mundo. SKF, claro. Qué maravilla. No, pero pará. ¿Venden la rica ese? Vamos a hacer unos programas de Suecia. Vamos. Al Pau Anchor. Y yo lo llevo al Anchor Pau, van conmigo. ¿Entendés? Me muero. Vamos. Vamos a Suecia. ¿Cómo está para ir a Suecia? Yo no sé inglés, María no me mata. Todo el mundo habla inglés. Está claro, si no sé inglés. Bueno, aprendés. El oyente que aporta lo de SAV dice que AVA facturaba más que SAV, inclusive haciendo... Lo de AVA es increíble, loco. Te digo, me pasó eso, porque todo bien con AVA, pero mirá que acá han sonado otras bandas suecas que fueron tan exitosas. Hola. No, no me esperaba que no suenen las otras. No, pero ¿entendés? ¿Juego palabra? No te lo esperaba. Muy bien, Jorge. Que no te pongan un tema de Ace of Base, un tema de Roxette, loco. Un temita de Europe. The final countdown. Hay parte tipo montaña, tipo pueblo... Son más suiza, ¿no? Vergen es así. Poné un poquito a Benigno Escalante, por favor, con Roberto Galán. Pablo, vos hiciste una columna de Max Martin, ¿no era sueco? Sí, claro. El productor del mundo pop es el más mejor del mundo, que sacaba todos los hitos. El que encontró el formato de hacer maquinita de goles. Aparte, un país que cobijó a cientos de uruguayos, ¿no? Sí. Que hicieron familia allá. Bueno, de hecho, mi amigo es de padres uruguayos que fueron exiliados. No, no, mi amigo es hijo de exiliados que se fueron en el año 77. Suecos es un montón. Sí. Debe ser de los países de Europa, seguro que más tendría. Sí, sí. Me preguntan, ¿comió surstromming? Es un pescado fermentado. Creo que sí, no me acuerdo los nombres, pero creo que sí, ¿no? ¿Venden pancho ahí? Comía bastante esas cosas. ¿Venden pancho? Venden pancho. No, venden en el estadio. Como adentro. ¿Alguien insólito del estadio? Nosotros venden para adentro del pan, así el pancho. Te venden como un combo del estadio que son dos panchos y un solo pan. Y no, no, no te lo ponen adentro del pan. Son dos panchos y un pan. Un pan grande. No, un pan de pancho. Entonces yo, cuando me lo da... ¿Por qué? Está mal eso. No, le digo, gracias, le digo a la chica, pongo y me dice, le digo, ¿puede ser otro pan que falte el otro? Me dice, no, no, es así. One bread and two hot dogs. Bueno, en Suiza nos fuimos a los... ¿Qué le ponen montados? Espera, en Pirápoli, en Pirápoli, me dijo, no, el tema es así, te lo venden como una picada. Es un pancito y un pancho que vos, no es que metés uno entero al pan como en Uruguay. La vas picando. Te agarras un poquito de pancho, un poquito de pan, y es más pancho que pan siempre. Pero es un pan solo. No le cuesta nada poder hacer uno pan. Jorge en Suiza con el Ferre Oredo y el Fabri, hay una panchería famosa que es Federer, hay fotos de Federer por todos lados porque va siempre porque la ama en el centro de Zurich, donde se va a comprar el pancho, el pancho que medio como blanco, grande, de aspecto no dice mucho. Y cuando lo pedís, te lo dan con una punta envuelta en papel y te lo dan así en la mano. O agarrás un pancho como si fuese un palito al lado. sin pan. Y al lado hay una fuente con pan. Todo el mundo agarra una. Vos si querés, en realidad podés agarrar todo lo que quieras, pero es como un pan con un marsellés grueso, cascarudo, así fuerte. No es pan de pancho. Claro, claro. Pero, claro, no es porque lo coman al pan. Comen el pancho y el pan como que lo picotean. Como si fuera una picada de parrilla. Exacto. No se come el pancho al pan, tía. Mariano, ¿no fuiste a la casa de Henrik Ibsen o Samuel Beckett? No. No. Bueno, sí recorrí mucho calles y plazas, ¿no? Y lo que observé en Estocolmo, no en otros lugares, pero sí en Estocolmo, más de una movilización pro-Palestina, ¿no? Impresionante la movida pro-Palestina que vos los ves y no son solamente descendientes de palestinos. Hay descendientes de palestinos, pero hay suecos y suecas rubios de ojos celestes que están con la bandera de Palestina y vamos palestines. Más de una movilización de esas. Tipo caravana, algunas con tremendos autos pro-Palestina, tengo bandera, y otras concentraciones en plazas. Y no vi ninguna pro-Israel. ¿No hiciste el chiste de ofenderte en un bar y decir, esto es el colmo? No lo hiciste nunca. ¿Esto es el colmo? No, no, no se me ocurrió. El marcapaso no es uruguayo, el uruguayo es el primer implante exitoso del mismo, que fue en el Casmu, en el 61 creo. El marcapaso es sueco y Orestes Fianda estuvo en su fabricación. Después trajo el diseño, modificaciones y adentro. Trabajo hace 15 años en CCC, en la empresa que fundó Fianda. ¿No te llevaste ninguna camiseta de Estocolmo, de Uruguay? No. Ah, voy a ser el fabric es un ícono. Vi la final de la Champions en un bar ahí comiendo una hamburguesa. Había varios, había muchos suecos mirando el partido. ¿Quién es el de los máximos? Y había dos mesas llenas de españoles. Una era una familia de españoles, otra era un grupo de amigos, pero aparte hinchaban, estaban los del Madrid y después estaban los otros que eran o del Barça, o del Atlético, que hinchaban por Borussia dorme una muerte. ¿Te armaste lío con los españoles? ¿Eh? ¿Te armaste lío tipo le pegaste un niño o eso o no? No, ¿por qué? Los españoles son del país, hay que hablar. ¿Quién es el de los máximos de Suecia? ¿Deportivamente hablando? No, en todo sentido. Deportivamente hablando podés tirar un John Borgo o capaz que es el loco Ravelli. No, 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 la verdad no sé, buena pregunta, pero deben tener como épocas, pero históricamente no me pareció que tuvieran uno que sea como que sobresalga. Mariano, que vendan por la calle cosas de Ibrahimovic, camisetas de la selección de Suecia de Ibrahimovic está lleno. Ah, claro. Hoy siguen vendiendo por todos lados. ¿Qué venería de moda te trajiste? El mismo pregunta, Jorge, aflojala los corticos. Oh, dejen vivir vos. Su cuerpo, su templo, su cara, su cara, su templo, loco. Pero realmente además no. No sé. No, la espetada te hace como cachetón. ¿El malo de Rocky IV es sueco? No. ¿Ruso? Ah, sí, el actor, el actor. ¿El ruso es sueco? Sí, Dolph Landrengen se llama. ¿Qué onda ese? Es un actor sueco. No, no lo vi. El que hace de Iván Drago. Es Iván Drago. Es un país grande. No es que se va cruzado en una cuadra con Iván y el otro. El Pompi, cuñado de Balmeli, guitarista de punk rock y que el líder fue su casamiento, es sueco. Sí, claro. Pero Suecia tiene mucho. O sea, Noruega sí es un país que tiene una población más o menos parecida a la nuestra, porque Noruega tiene 5 millones y medio de habitantes. No, Suecia tiene. Pero Suecia tiene. 30, no sé. No, como 15 son, creo, por ahí. Sí, no es de la más, ¿eh? A ver, fíjate. Es grandecito. Lo hablé y todo en estos días. 10.5, nada más. 10, 10 millones menos de 15. Bueno, muy bien, muchachos. Bueno, más el momento del Malmo ponen ahí, están con los Juegos de Palabras. Qué bien, Mariano. En el campeonato es un gran momento del Malmo. Gran momento. En la A, ¿no? Primero es en la A, sí, sí. El DT sueco es John Dal Tomasson, el delantero danés que nos clavó en 2002. ¿El rubio? Claro, ese es el DT de la selección de Suecia, ¿no? Sí. El que Nero Mendes le dio la espalda a todo el partido. El danés que le hizo los dos goles a Uruguay. Mirá lo desesperado porque es un chiste sobre mi hermano. En Corea, Japón 2002. Mariano, hiciste falta en este programa. Muchas gracias por volver. Ahora sí. No, no es sobre la A, pero que sí en Europa, ¿no? Están en Hamburga. Jorge, no, para, esa no, esa no. Yo te desfilo de todo. Meterse al aire y un coso entre los tedías para sacarte el resto, no. Aparte, como no encontraste descargadientes un papelito. ¿Fue Jorge o es el Piruja Broco? Pregunta. Buscame una foto de Piruja Broco. Eso lo llegás a hacer en Olo, en Olo, en Olo o en Bergen, ¿lo haces en Noruega? Sí, te echan del país. Es un país con mucha cultura. Yo creo que alguien llama a la policía. ¿Ah? ¿Perdón? Sí. Disculpa. Sí. Pero no tiene ningún mundial, ¿no? ¿Sabes, Jorge? No sé si fue la afeitada, sí, porque hoy incluso viniste con una camperita que si bien repite al lado del buzo de ayer que era un indigente. Era Sáchez. Claro, está mucho más. Pero no sé si es el pelo mojado o qué. No te está favoreciendo el plano, ¿eh, Jorge? Sí. Trajo tres kilos más de cara. Bueno, no, y es otra que queda, ¿viste qué? Creo que a Pablo le interesa mucho todo lo que tiene que ver con la monarquía, ¿verdad? Vieron que, claro, ustedes sabían que desde enero, desde enero el mundo es reinado solo por... ¿Vean a esa bruja? Desde enero pasado en el mundo solo hay reyes hombres. El planeta es reinado por hombres porque la última reina que era Margarita de Dinamarca abdicó en enero y le dejó el poder a su hijo. Entonces no hay reinas mujeres en todo el mundo. Suecia lo que dice es que dentro de unos años va a ser el único país del mundo, le va a devolver una reina al planeta porque cuando se muere el rey, pero que es un tipo que tiene 78 años, le va a dejar el poder a su heredera, su, ¿cómo se llama? La primera en la línea de sucesión. Sí, la princesa, claro. Es su hija mayor que es Victoria, que es una mujer que tiene... ¿Qué pasa con la argentina holandesa máxima? No, la esposa de un rey, la reina consorte. Claro, el consorte. Esta va a ser la reina a ella, pues es la hija mayor del rey y el poder recae sobre ella, o sea, la corona va para ella. ¿Pero juega, juega, tiene algún tipo de influencia? No, es testimonial, es simbólico, es un poder simbólico. Por ejemplo, para formar gobierno los tienen que ir a consultar, pero ellos dan el aval siempre, dan luz verde, pero es simbólico. La corona no quiere ir, Jorge, porque en Suecia no hay FM, no hay antenas, son solo digitales las radios. Dice un oyente que se ve que sabe, que dice que Fica es café o merienda y que se toma con unos canepular, que son rollos de canela. Como Daro. Daro canepular, sí, Daro canepular. Acá el único que tiene buzo de Suecia es pan. Campera. Que te compraste en un mundial o algo así. Debe haber estoqueado películas suecas en su memoria. ¿De Bergman decís? No, no de Bergman. Van a ver. Compré, es parecida a esta, pero con esa idea sueca, comprada en Ishin y Novgorod, el día que nos elimina Francia. Francia. Y otra cosa buena que hay en esos países, pero esta no es solo en Suecia, en varios países de Europa, que acá no hay tiendas deportivas que te lo hagan, creo hoy, es que te venden. Yo voy a una que se llama Unisport, que había ido en octubre, que te venden todas las camisetas de todos los clubes europeos, las oficiales, y ahí mismo te ponen el número y el nombre del jugador que quieras. ¿Cómo MGR haces? ¿Auge de Porta también? No, ¿te las venden todas? No, Auge te vende algunas. MGR te hace la que quiera. Sí, pero no tiene los nombres y los números originales. Acá te ponen los originales con el símbolo de la Premier o de la Serie A italiana, todo. Te venden la posta. Le traje la de Rodrigo Bentancur del Tottenham, Juan Martín. La 30 de Bentancur del Tottenham. La Blanca, Nike, con una publicidad de Aya en el pecho. No lo manté solo. Y después le traje... Hoy el chino rochete en por la camiseta, Jorge. No, hoy no, perdón, mañana. Hoy sonríe. Estaban vendiendo muchas de selecciones porque se viene la Eurocopa y le traje la de Portugal de Cristiano Ronaldo. Están muy clasificados Dinamarca, Noruega y Suecia, ¿no? No, a la Euro solo Dinamarca de los países nórdicos. Los demás quedan afuera, de los nórdicos quedan afuera. Bueno, Portugal está dentro, porque te decía, le compré la de Portugal de Cristiano que es divina también. Y ya que estuviste en Noruega, ¿Tore André Flo o Erling Haaland? No, Erling Haaland. Venden la camiseta de Haaland por todos lados hoy. Por todos lados. Ahí están. ¿Son derechosos o más zurdos? ¿Cómo? ¿Son derechosos o más zurdos los gobiernos? No, no. Toda la zona está creciendo a la derecha pero en Europa mismo. Sí, Suecia es un poco más pro. No, no es una derecha pronunciada y no es izquierda tampoco. Está muy movilizado el cónsul. Muchísimas gracias por la excelente recorrida que nos hicieron por Suecia. Bien, cónsul. Somos ocho. Somos ocho y se suman Iñaki y Nathan somos diez. Cada diez parásitos a llevar cada vez le sale una fortuna. No, no, podemos ser menos. Yo cedo el lugar para vos. ¿Vos no irías a Suecia, Jorge? No fuiste al baño. Me encantaría que vayan y conozcan. Yo voy a volar. ¿Pero cómo? Sí, no, caminando no llegaron. No vuelvo a ver. Este mismo año vuelvo si hay que volver. Saco días donde no me quedan y voy. Hay algo ahí, ¿eh? No, no. Hay una vikinga. No. Más jugador que pone estoy. Arrancó el amistoso y ya está Dinamarca 1 a 0 en siete minutos. Este, sí, amistoso previo. Vamos a seguir minuto a minuto Dinamarca. Suecia. Bueno, Dinamarca está a bajar la Euro y Suecia que va afuera es un equipo deprimido el sueco, ¿no? ¿El sueco es deprimido? No, es la selección de la Suecia. Pero el sueco se deprime porque a veces los países nórdicos tienen altas tasas de suicidio. Bueno, lo que me contaron es que en el invierno de allá, en el invierno de allá, que es lo contrario al verano porque ahí sí las noches son eternas, o sea, a las 4 de la tarde ya es de noche. De 11 a 4 de la tarde. Ahí va. Sí, hay gente que se deprime mucho, eso me lo dijeron. Hay mucha depresión en el invierno de allá, de Suecia y de Noruega. ¿Qué onda la tolerancia? Gente que no quiere salir a la calle, que se deprime. Hace dos años que no cambió el auto. Frío, frío polar. Mujer rubia, ojos celestes. Frío polar y solo 4 horas de luz natural. Entonces, eso bajonea. Y a los sudamericanos los bajonea más todavía. ¿Hay viaje de la mesa este año? Sí, a Suecia. ¿Con oyentes? Dependemos del amigo Rubio. Con oyentes, no, no va a haber viaje este año. Los intendentes de la mesa van a viajar en breve. La Copa América, sí, sí. A mí me gustaría armar un viajecito a Suecia que coincida con un recital de Europe allá. ¿Ira? Ir a ver a Europe allá debe ser como ir a ver a Laura Canova. Yo la practicam por allá y la ven en el hormiguero. O sea, deben tocar en Boriche. Ellos, no, me metí ahí, tocan en uno que se llama Circus, tocaron la última vez, tocan en lugares chicos, sí, ahí van, no en estadios. Una de mis hijas mientras hacía un posgrado en España conoció al hijo del baterista de Abba. No vive una compañera. Forrado un plata al guacho y muy humilde. O sea, imaginen, si el hijo del baterista estaba muy bien económicamente, lo que habrá sido la plata de los hijos de los vocalistas. Claro, sí. Bueno, mi amigo Niklas, el que vive en Malmo, que lo fui a visitar, conoce a la cantante de los Cardigans que vive en Malmo, vive cerca de su casa y es conocida de él. Yo conozco a la vuelta a los Cardigans con todo. Tiró el dato, yo conozco a el Maci Pérez que canta con Jaime. Le puedo decir a un sueco, dice, conocemos un compañero de acá que va a cantar en la trasnochada. Sí. Un compañero de este programa. Sí. ¿Quién? Germán. Germán Silveira. Sale en la trasnochada del próximo carnaval y qué bien. Pará, pará, pará. ¿No vamos al carnaval de Río con el líder? Me meto un harakiri. Por favor, responde. Está latente ese festejo de los 50 de Jorge. Eso ya lo puede hacer ese día 2025. Claro. Yo lo que le pedí a mis compañeros es que me regalen. Sí, no es que con la gente no quiero. No, no es que vayan ustedes. Pero nosotros podemos regalarte y también ir. Sí, vamos, nosotros contigo. Y los gente van. A mí se me complica igual. Yo hasta el Balotage tengo que estar en Uruguay. Pero el año que viene, Mariano. No, no, pero yo pensando en este año Suecia, que es más o menos lo que estamos armando ahora. No, no. 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 Yo hasta el último domingo de noviembre tengo que estar acá porque es un año intenso. Después de que tengamos presidente electo, en diciembre, por más que hace mucho frío allá en diciembre, estoy pa' ir. Hoy hablé con Yamandú. Rescato unos días y estoy pa' ir. En diciembre. Dos Suecias, uno a uno. Uno a uno, bien. Una vez estuvo Yamandú acá. Hoy vino Yamandú acá y le hablé. Dije, Yamandú, mira que nosotros hoy somos blancos, pero mañana ganás vos. Estamos contigo a morir. Claro. Gracias, compañero. Eso hay que aclarar siempre. Nosotros somos el que dan. Nos escucha el chofer de Yamandú que nos dijo que nos escucha Yamandú también casi a diario. El chino, el chino. El chino, claro. El chino de Ucran. Exacto. Cahuete. El turco también. No, el turco un monstruo. Y nos dejó un saludo también. ¿Pero qué estuvieron? ¿Yamandú y Mujica? ¿Los dos? Sí. Vino Yamandú y el desayuno de búsqueda. ¿No viste que hay sobra? Búsqueda es cómoda. Muchachos, el que siempre fue gran oyente de segunda pelota, fanático nuestro, pero fanático nuestro, es el Pancho Francisco Leñani que es la primera espada de Yamandú Orsi en Canelones. Papá. Que va a ser candidato a intendente ahora en las próximas elecciones. Cuando sea intendente no saca. Bueno, capaz que yo decía no vamos, pero Canelones. Francisco Leñani. Francisco Leñani. Siempre que hablo con él me hace comentario de segunda pelota porque era fanático. Gran hincha de Fluminense Francisco Leñani. Nada que ver, un dato. Se hizo fanático de Fluminense mirando la revista Placar, mirando la tele y ha hecho viajes con amigos para ver al fluselo. ¿Qué ha hecho Francisco Leñani más de una vez? Averigua, por ejemplo, averigua, agarra el calendario del Brasileirao, ve cuándo le toca a Fluminense en Porto Alegre y averigua en qué hotel se van a hospedar y se hospeda en el mismo hotel de Fluminense para tener contacto con el plantel y todo, los va a ver, los alienta y ha ligado de regalo camisetas, más de una vez. Una vuelta me contó que lo dijo otra vez el uruguayo hincha de Fluminense le regalaron varias camisetas del Flu cuando era marca Under Armour, creo, y vino y le terminó regalando hasta compañero de la Intendencia, una para Yamandú, otra para Coso. Bueno, su compañero de la Intendencia. Si te da la plata el batero de Abba que llegó a correr en Fórmula 1, Tommy Slim Borgut con B larga y doble D al final es que uno quiere, hasta metió puntos corriendo en Fórmula 1. No sé si, yo lo felicité cuando fueron campeones de la Libertadores el año pasado, no sé si fue a verla la final contra Boca. Estamos con dos temas distintos. Sí, sí. Lo que pasa es que él quedó tildadito con el batero de Abba. Si está escuchando Francisco Leñani que nos confirme si fue a ver la final el año pasado la que ganó Fluminense. Leñani se comió un maracanazo en contra de él un día se fue con amigos a ver la final de la Copa Libertadores contra la Liga de Quito la que ganó la Liga de Quito en el año 2008 por ahí. Se morfó una derrota en Maracaná de Fluminense fue especialmente a verla. No sé si habrá querido repetir el año pasado porque se había comido un maracanazo en contra. Mirá lo que pasó qué maravilla. Hace 20 minutos un oyente dice ¿el amigo no será de apellido Michin? Sí, Michin. Pregúntale que es pariente mío que vive en Malmo. ¡Claro! Es Niklas Michin mi primo. Obvio, Niklas Michin. Un crack. ¿De qué están hablando? Mi amigo de Malmo. Decirle a Mariano que si quiere le mando fotos de Niklas cuando estuvo en Uruguay. El Niklas tiene una colección de camisetas de fútbol que da envidia. Me la mostró. El abuelo de él era el ruso Michin que jugaba en Liverpool en Uruguay. Niklas es hincha de Liverpool y de Malmo. ¿Miklas se llama? Niklas, Niklas. Fanático de Malmo porque él es de allá y acá es hincha de Liverpool. El negro la cuchillo. Tiene banderines de Liverpool en la casa y él y su viejo. Imagínense lo que se emocionaron mirando la final desde allá en Malmo el año pasado cuando Liverpool fue campeón uruguayo. Fue aquel momento ese. Sí. Niklas Michin, exacto. ¿Por qué parece Nacho Rubino? Bueno, ¿qué pasa? ¿Pero me ven tan relleno? No, la paitada te acentúa unos rasgos. Estás cachetón. Estás cachetón. Estás cachetón. Tenés cosas de Maestro Fray. Jorge, estoy con vos más que nunca. Pero vos sentís lo que me pasa acá. No, porque parece que no se puede opinar de cuerpes. Parece que está mal hacer comentarios y no sé cuánto. Pero de vos sí. No hay problema, claro. No hay problema. Para mí, totalmente injusto. ¿Qué pasa si empezamos así? Mirá, qué gordita que está la cara. Que le escándalo que sea. Se le cayó culo aquella. Lo único criticable tuyo hoy lo del Pelpa. Lo único. Alán, está mondada la idea. Fue criticable, pero el resto, por favor. Bueno, pausa. No reclame, pero tenemos que la gente ponga YouTube porque está el momento Coca-Cola. Qué lindo. Coca-Cola y Marvel se unen para lanzar la edición limitada con tus personajes favoritos de Marvel. Rigoberta conoce Paraguay. Ah, porque cubrías tú una Copa América. ¿Qué te parece Paraguay? Augusto Robaballos. Robaballos. Un buen chipá, ¿eh? Un chipá, una sopa Paraguay. Comer un cebú. ¿Qué? Pero no está hablando de fútbol. De Guasado. No dice nada, está igual. El cine Paraguay. La mujer Paraguay. Noche. Noche. Increíble, todo lo que sabe. Porque el colegio, el liceo al cual iba, tenía una actividad anual que era como el día de la familia. Esas jornadas. Family Day. Que yo de alumno nunca había asistido. Nunca había asistido. Pará, pará. Family Day. Pará. Pará, pero era tan feliz, vos. Yo era muy feliz. Claro, eso vos lo perdiste en algún momento. Yo lo sigo teniendo. La felicidad, sí. Jorge, ¿cómo se llamaba el club que dirigió Ferguson durante décadas? El club inglés. Manchester United. Ah, lo aprendiste. United, era, ¿no? Era United. Era United. United. ¿Cómo aprendiste, loquito? Y ahora sé decir Farmacia. No estaba, ve. Y antes decía Farmacia. Y también me enseñaste que Promiscuo no es lo mismo que Propiscio. Coca-Cola y Marvel se unen para lanzar la edición limitada con tus personajes favoritos de Marvel. Cuatro periodos de gobierno, cuatro periodos de un programa oficialista. Bueno, bueno, gracias The Cardigans. Lindo para ser, delicioso. ¡Oh! La llevo a ver y me muero. ¿Eh? Me muero si la veo. ¿A quién? A esta. La cantante de The Cardigans. Ah. Estoy diciendo que el día que llego a Mal, me dice Niklas, vos, hoy de mañana a vos que te gustan las bandas suecas y me hablás de la música sueca, hoy de mañana me encontré con la cantante de Los Cardigans que vive en mi barrio. No, no te puedo creer. Pero hoy, vamos, digo, la llevo a ver y me saco una foto. Nina Persons. Y no, tape, la vi hoy de mañana. Difícil encontrársela de nuevo. ¿Sabés el fotón que me saco con la cantante de Los Cardigans? Nina tiene 49 años. A Jorge no le mueve la aguja. Tiene tu misma edad, 49 años. 49 años, mi amor. Y así genera su relación con la cantante. Me muero. Nico Batalla, usa Cardigans. Esa es la ropa, el Cardigan. Sí. Otra cosa. No, eso. No. Pa, Mario, ¿cómo viniste a Europa? Todo raro, ahora no te entiendo nada de lo que hablás. Dice palabras raras. Manco, fuiste a trabajar de sleep, hoy sos un pedigüeño. Ayer me puse a contar en el celular de la mesa cuántas veces se escribe en Manco por día y estamos rozando casi el centenar de menciones de la palabra Manco por día y él le dije una canción por programa nada más. Con este tema me quedó el nudo de globo dilatado, gracias Manco. Bueno, bueno. Se dice, las palabras que más se dicen en el WhatsApp de la mesa es que ayer tuve una hora de espera sin celular y agarré de llorar a la mesa. Son, líder y Manco. La gente te quiere. Las dos, las dos negativamente seguramente. Sí, porque Alvin me parece que quiere que un hombre con el pecho peludo lo ve ese como Álava Cross, dice otro. ¿Nadie te habló del Pavo, Anchor? No, ningún mensaje del Anchor, no. El Anchor Pavo. Sí, hay un segundo mensaje con la misma referencia. De mi lugar allá, Jorge, mi recinto. Qué buen invitado tienen hoy, Ricardo Alarcón de pelo negro. Es cierto, está cachetón como Alarcón, la puta madre. ¿Qué mierda les pasó? Alarcón es la pandemia que estaba hablando. No es la radio que quiero hacer, no es la radio que viene a hacer, no me gusta que Pablo lea esos mensajes. Eso fue gracioso. No, pará, pero fuera de joda, mirá si Jorge está tomando un medicamento con cortisona hace cinco días por un padecimiento y se están riendo de que está hinchada la cara. nos reiríamos mucho más. Es verdad. No corresponde. Pablo, mirá, está re bien Pablo. Sí. Qué fuerte. Pero me llama la atención lo variopinto de los iguales que me encontraron. El Piruja. El Piruja está igual. Alarcón. Alarcón fue el del medio, Horacio Rubino. Hay una película en cartel estrenada que tiene que ver con la dictadura y Suecia-Uruguay que es la nieve entre los dos. No, no, no sabía. El padre en Suecia y la hija acá en Uruguay y el intercambio pistola. El círculo no tiene algo que ver. El círculo lo que pasa es que el protagonista era exiliado. Claro. Exiliado no. Se fue a vivir después de la dictadura. Claro. Y se firma parte en Uppsala, una ciudad sueca. Uppsala es una ciudad universitaria muy cercana a Estocolmo. ¿Qué de la vida de él? Engler. Henry Engler. Henry Engler. No, no sé. Esa película es alucinante. El Rafa ya no es Tupac. ¿Quién le preguntaba? Era Tupac. Claro, cuando esa película todavía era. Claro. Pero fue una figura importante en los gobiernos. Era una campaña de la salud. En el Cudam estaba. Era el director del Cudam. Sí, pero Rafa no tiene acceso a la tatucera. La última vez que lo vi estaba en una parrilla. ¿Hace cuánto que no vas a una tatucera, Rafa? No, las tapo ahora. ¿Eh? Las tapo. Paso con una pala con tierna. Terminó siendo suegro de Zabalza, ¿se acuerdan? Claro. Claro. ¿Ah, sí? Sí. La última nota de... Zabalza fue casado con la hija de Henry Engler. Claro. La última referencia de noticia de Engler es en la República o la R en 2022 que dice Henry Engler 76 o sea, ahora tendría 78 y una historia de supervivencia Henry Engler Golovchenko nació en Paysandú y actualmente vive en Suecia. Se habrá vuelto entonces. Se volvió, mirá. Otro perfil aparte. O sea, completamente distinto a su yerno. Una pregunta. Completamente distinto. Entre los últimos minutos del primer bloque... Es el Cudim, no el Cudim. El Cudim, no el Cudim. Entre los últimos minutos del primer bloque y estos primeros del segundo, ¿germinó un poco la posibilidad de viaje a Suecia en el segundo semestre o no? No avanza. Solo en tu cabeza. Lo único que está cerrado es tu merienda con el consul. Ok, perfecto. Está, pero además estás eligiendo una fecha... Solo diciembre podría yo. Claro, que debe ser un mes. Que hacen bastante frío allá. Frío. Igual le íbamos arriba. Días cortos. De los consul que nos escucharon más chauchas, porque el resto no han ofrecido viaje. Este, una merienda nomás. Pero, cara, ¿no les parece lindo ir a experimentar a estos países en la época en la que la gente allá está más deprimida? Porque la noche es eterna y el día es corto y nosotros llegaríamos para levantar del ánimo a la gente. ¿Entendés lo que te digo? ¿Cómo quiere insistir en una imagen? Yo sé que se va a empezar una guerra también. A lo mejor no, a lo mejor no. Dios lo castigó y está con todo. Este, no, pero a mí me gusta, me parece que esta época que vos fuiste que tiene como un clima primaveral. Está divina, claro. Es una linda época. Final de la primavera, comienzo de verano. Aparte, ¿sabes que Juanjo es un sorete? Porque busca la foto en la que estés más parecida. ¿Sabés qué, Liel? Estoy en contra... Aparte, el jefe de un departamento está acabando el pelo. El jefe de un departamento de este prestigioso... Primero, primero. Poné una de ayer. La gente que está escuchando la radio, que es la mayoría, no entiende de qué nos reímos. Se ríen de algo que pusieron en YouTube, que aparte es feo lo que hicieron, porque se están riendo de vos, de tu imagen. Muy impermanente. Y no me gusta. Yo prefiero hoy hacer la radio tradicional esta, el microfonito, la vocecita y nada más. La imaginación de la gente. Que deje algo positivo, porque qué aprende la gente que está escuchando. Hay que reírse del otro. Y si sos gordito. Del desvalido. No es reírse, es mucho más que eso. Sí, claro. Por gordito. Burlazo. No, te veo bien, Pablo. Te estás burlando. Año 2024, riéndote del gordo. De un viejo. Lo hace un delgado. Y un loco con problemas intelectuales. Sí. Que son todas las mismas personas. Y eso se puede hacer ahora. Un saludo a Carlos Villagrán también. Es Kiko. Pará, buscame la foto de ayer vos. Porque quiero ver algo pasado. No busques fotos de Carlos Villagrán. No busques fotos de Carlos Villagrán. Pablo, ¿está bien? ¿Querés agua o algo? Mariano se ríe, ¿viste? Sí, Mariano se está riendo. ¿Viste? El único que te quedaba, el único que te quedaba, se rió con que está parecido a Kiko. Es impresionante. ¿Sabés que la gente además disfruta de esto? Retirate, si querés andate. ¿Dónde le carbolla, Jorge? Ojo que la gente que se planta pelos en la cara. Pasa que también es esto, ¿no? Yo creo que ¿cómo salís de acá con algo para decir? ¿Tenés algo para decir o no, Jorge? Está bien, está bien. ¿Eh? No, y ahí no está tan igual. Está flaco. Está flaco. Hay que buscar una más gorda. Este es el momento para que saques un tema, Jorge, distinto. Pum. Lo que pasa es que, claro, ¿por qué me toca esta cámara? Es el problema. ¿Y por qué la tuya? Decía. No, aquella tiene que ser la mía. ¿Pero vos querés decir que con aquella va a salir mejor? Tenés más de frente, boludo. No, no. Estuve en Suecia. El invierno es divino, si bien es oscuro, pero es todo blanco y lleno de lucitas de colores por todos lados. Se empieza a teñir de nieve la ciudad. Si los huecos vienen acá, si los huecos vienen acá en invierno, se la cortan. Invierno, color gris, lleno de barro, pocas luces, es un espanto. ¿Sabes lo que es Estocolmo toda blanca? Los canales en Estocolmo blancos de nieve y el hielo. Para mí es lindo día y después te crees más. Ya. Ojo, pará. El cumpleaños de Juan Martín es el 4 de diciembre, yo el 4 tengo que estar acá, pero después del 4 de diciembre me puedo ir. Está, Mariano, decinos qué 3, 4 días puedo decirle y le damos ya. Preguntale a Aldo cuando puede. Seguramente el cumpleaños Juan se lo voy a festejar el sábado siguiente al 4 de diciembre, después ya me puedo ir. ¿Y qué? ¿Tenemos que estar en Navidad de vuelta acá? Yo digo que sí. O pasamos Navidad Blanca. Lo que podemos hacer es nadie pasa la Navidad con su familia para que no pasamos el cumpleaños con tu hijo. Pasamos Navidad Blanca allá todos juntos, no está mal, ¿eh? Está escuchándonos el director de la película La nieve entre los dos, que recién hablábamos. Lo estoy escuchando, cuando quieran hablamos de la película y les cuento cosas interesantes de Suecia y del rodaje que fue algo muy loco. Mirá, Cavi, seguramente el cumpleaños Están varias salas. Siguen haciendo dos programas distintos, Jorge. Seguramente el cumpleaños se los festejo el sábado 7 de diciembre a Juan, ¿ok? ¿Domingo 8? Está, ponele que ahí no, pero nos vamos el 9 de diciembre. Está, ponele que ahí no, ¿por qué? Lunes 9 de diciembre nos vamos. ¿Cuándo volvemos? ¿Eh? Pasamos Navidad. Antes de Navidad nos volvemos. Yo el 27 tengo un cumpleaños de más, si podemos venir el 26. Yo el 22 de Florencia. Yo tengo 2 de 20. Bueno, para... Venimos el 21. Si quieren nos vamos el domingo 8. Nos vamos un domingo, ¿está bien? Pero para... Vos estás siendo injusto porque vos podrías festejarlo antes, si te dejó mal. No, nunca se festejan antes de los cumpleaños. Ah, por eso. Estamos poniendo 7 días por tu capricho festejarse de la otra semana. Los cumples se festejan el mismo día o después. Pablo, ya tenemos eventos. Yo en lo que cedo, lo único que cedo es que yo se lo podría festejar sábado 7 o domingo 8. No, 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 vamos a ir a su cumpleaños. Vamos a ir. Se lo festejo. A pagarle 500.000 dólares en lo que hacen esas zafras. No, pero Pablo, vos podés, mirá. No lo puede. Yo sábado 7 festejo el cumpleaños. Nos vamos el domingo después del mediodía para haber descansado bien. No, pero no me podés. Zafra, del 8 al 22. Domingo 8, bueno. Nos vamos el lunes 9. Después del mediodía hay que llamar a Iberia para que ese día a ver si pueden salir de tarde que no rompan el huevo. De mañana no podés, yo tengo que descansar después del cumpleaños, Juan. No se rían de Jorge que claramente está con retención de líquidos. Y nos venimos el 20. ¿Te parece bien, Jorge? ¿Salimos de allá el 20 de diciembre? No, no me interesa. Y llegamos acá al 21. No, no. Pablo, mirá que te perdés solamente 12 días de diciembre. No, pero son 40 eventos. Vitales. Una casa en Pósito. No, no, tampoco tanto. 30 eventos son en esos 12 días, ¿no? No, tanto no. A ver, Pablo, entre el 9 y el 20 de diciembre ¿cuántos eventos podés hacer? 20, 25, 30, no sé, 15, por ahí. Es plata, ¿no? ¿Qué te parece? Se nota la desesperación de Mariano por el viaje. Se ve que la vikinga lo sacude como el fumo de vieja. No, no, padre. Es por el lugar. ¿Le hiciste el fiordo? No, no. Ay, 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 ay. En el sentido de si fue el fiordo. Con él ya. Hoy tenemos, no fiordos, sino Orozco. Nos hizo ayer, pero se hace hoy. El primer capítulo de esta tercera vuelta. La temática es Los Simpsons. Mira. Así que toda la fanaticada de los dibujitos amarillos van a estar de parabienes. Me gusta mucho. Con grandes preguntas. Para los que se anotan, ¿siguen habiendo capítulos nuevos? Sí. Debe ser lo que más duró en la historia de la televisión, ¿puede ser? Después estaría uno. No, pero en Estados Unidos le gana Saturday Night Live. Tranquilamente, ¿no? Pero, pero... Bueno, pero distinto. Pero no es serie. ¿Saturn Night Live? No, es un programa. Es un programa, no. Pero los Simpsons que tiene, ¿30 años? 35. Claro, Jorge se refiere a una ficción, digamos. Serie de ficción. Saturday Night Live no es una ficción, es otra cosa. Pero hay que ver los Muppets. ¿Cómo llama el chileno? Los Muppets chileno. 31 minutos. 31 minutos. Eso tiene años. ¿Van a ser Olosco de Game of Thrones? Averigüen. Puede ser. Es mala. Si se hizo de Harry Potter capaz que de Game of... Hay muchos fanáticos de Game of Thrones, ¿eh? Para mí hay más de... Que yo no tengo ni idea de Star Wars. De Star Wars. Hay muchos fanáticos del Señor de los Anillos y de Tolkien también, ¿eh? El jefo. Estoy leyendo Harry Potter por primera vez en mi vida. Ah, ¿arrancaste ahora? O sea, hace dos o tres días con Juana. Claro. La piedra filosofal. Sí, sí, sí. Leyendo y voy 25 páginas. Claro, nada. Bueno, Juan Martín arrancó también en diciembre del año pasado como un fanatismo. Juan Martín tiene nueve. Yo tengo 42, ¿verdad? Juan Martín tiene ocho. Ocho. Pero, claro. No, bueno, pero yo arranqué a leer con él. Bien, Rafa, que te dice en la lectura, Rafa, bien, te felicito. Y este se vio ya todas las películas. ¿Juana vio todas las películas ya? No, nada. Ni una, nada. De hecho, no le gustan porque a mí como nunca se los motivé. Ah, ahora vos la estás motivando. En un aeropuerto vi el libro y dije, vos, tengo que abrir un poco la mente. Sí. Y le traje... En realidad le traje ese y le traje uno de Roald Dahl. Roald Dahl es el autor de Matilda. A ella le gusta mucho Matilda. Le traje uno que se llama Brujas, que es el clásico de Roald Dahl. Y al lado estaba Harry Potter. Le dije, tengo que abrir la mente y le voy a traje a Harry Potter. Tuviste muy bien. Pero la estás haciendo arrancar por el libro, está bien, como en la vieja época. Claro, y que después vea la película. Y después, bueno, Juan Martín... Si no, no va a querer leer la película. Claro, Juan Martín arrancó por las películas. Porque hoy empiezan por las películas los niños, ¿no? Sí, le leo a mi hija. ¿Eh, Jorge? Es que vea la película. Jorge está en contra de leerlo a los hijos. Está en contra de los hijos. Pará, pará. No vas a estar en contra de leerle a un hijo. No, me parece notable. Está divino. El pendehumo este es una cosa. Sobre todo, pero es un clásico antes de dormir. Ya está. ¿Cuálquiera, Rafa? ¿Querés ser el buen padre? La verdad que cualquiera. ¿Qué tipo que está pintado? Horrible. Lea un libro a tu hija. Ah, qué horrible. ¿Qué sigue? ¿Hacerle la cena? ¿Eh? ¿Prepare la vianda? Vamos a leer un libro. ¿Para qué tenés mujer, Rafa? Sí. La belleza y el poder duró como 40 años. Lo pasaban en el 12. La belleza y el poder, mirá. ¿Fue tan largo? No, había una que era famosa. Bueno, no sé si no era esa. Pero no había... ¿Cómo era la de...? No, Forresten. No, una que era famosa, famosa también. Terminó cuando yo era medio chico. Dinastía. Dinastía. ¿Esa cuánto duró? ¿Niáres? 30, 40 años. Dinastía. Doctor Who es más larga de los hijos. Y voy, ni la conozco. ¿Cuál es Doctor Who? Británica, en los 60 empezó. Bien. No había una española que era... Cuéntame, decís vos. Que la película arrancaba. Ponele que se desarrollara en la década del 60. Y creció tanto y duró tanto que terminó llegando como hasta los 80. En Malonarias, ¿no era? Hace poco era. Era una familia que fueron creciendo. Claro, pero venían como 20 años atrás. Pero avanzaba tanto la... Que en realidad terminó siendo una comedia que llegó a ser actuala cuando arrancó la comedia. ¿Me explico? Sí, sí. Ponele que arrancó en el 80. Como si lo supasónico... Hacían para el 60. Y en un momento llegaron al lugar donde habían arrancado. Hablando de películas y de libros y de series, quiero hacerles un comentario que yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Lo confirmé en este viaje. Ya lo había visto en los anteriores, ¿no? La gente ya casi no lee en los aviones porque ha sido totalmente sustituido por las películas que te pasan, que son estrenos. Eso es lo que... Si la aerolínea es buena, tiene muchos estrenos y siempre vas a encontrar películas que tenés pendientes, ¿viste? Pasa. Entonces, llevas los libros a pasear ahora, a los viajes. Salado. La gente lleva libros y no los abre. Antes, en el avión, leías un libro. No había nada más para ver. Sí, porque no tenía otra cosa a pasar. Ahora la gente... Te pones a mirar, pones a caminar. No hay nadie leyendo los libros. O descargas. O descargas. No, descargas. Pero la verdad, antes veías a mucha gente leyendo un libro en un avión. Pero se lee mucho más que en otros lados porque al no tener el celular, internet y mucho. Claro, pero tenés películas para ver. Sí, sí. Entonces, ahora, hacer la caminata larga, la típica para estirar las patas en el avión, y yo creo que te encontrás entre 200 personas a una leyendo un libro. Era, cuéntame nomás. Dicen los Alcántara, era la familia. Emanuel Arias era el padre de familia. Muchachos, tenemos que hacer la sobremesa en instantes. Manden propuestas al 091-995-000. Pero antes les cuento que hay una gran noticia, que podés preasociarte ahora a la española sin importar tu número de cédula. No importa, barra cuánto seas. Podés ingresar hoy con todos los beneficios y te ahorrás la espera. Aparte, tenés un año de española móvil y familia acompañante sin costo. Llama al 1920-1234 o si no, entra a la web preasociate.com y asociate hoy al futuro de tu salud. Bueno, vamos a la pausa. Manden propuestas para la sobremesa al 091-995-000 arroba la mesa 995 en Instagram y también en la mesa de los ignorados en YouTube. Hoy tenemos programa especial de la mesa conducido por Jaime Bailey. Mirá. Ahí está, mirá. Cuando empezamos. ¿Tengo mensaje de Francisco Leñani? No, no, no. Por favor, basta. ¿Vos? No, 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 no. Basta, por favor. ¿Tengo mensaje de Francisco Leñani, el secretario general de Intendencia de Canelones? ¿Estás escuchando? Estás escuchando a Leñani o alguien le avisó y me manda una foto de la bandera de Uruguay que acompaña a Fluminense en varios partidos importantes. Leñani te dice lo que tenés que decir, Mariano. ¿Te bajas la línea? No, 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 me dijo. Acá está la bandera que viaja siempre que dice Flu Uruguay. Es la que lleva él con los amigos fanáticos. La teña de Fluminense en Uruguay, ¿verdad? Decirle que nos consigue unos terrenos ahora cuando sea intendente. Claro, en Araminda. Nosotros, mirá, lo operamos para el lado de él. Operamos para el lado de él. Luego voten a Leñani, que no sé qué. Es favorito para ganar en Canelones aparte. Y, viste, ahora, viste, ahí está entendiendo. Eso es una muestra, sos favorito. No, pero ahora vos mirás. Es que ha hecho las cosas muy bien. Vamos a hacerlo claramente. O sea, la gestión de Yamandú se ve a Leñani. Sí. No hay otro como Leñani. Vos mirás el abanico de candidatos que hay en Canelones. Y las padas de Yamandú, ¿quién es? Mirás el menú de candidatos en Canelones y Francisco Leñani es gran candidato. Es favorito. Sí, sí. ¿No? Sí, para mí es terreno en Araminda. Nosotros lo vamos a estar apoyando. Yo lo apoyo a full. A ver. Aguante Leñani. Pobrecita Ren. Cuando empezamos, en la portada de FIFA, estaba Thierry Henry. Atento, Alvin, que te hago elaborar porque el tema uno va hacia la música. Y esta oyente pregunta, ¿cuál es la mejor canción de película animada? Para mí, Bajo el mar de la sirenita. Jaime. Ah, no. Para mí, la mejor canción de película animada, sin dudas, es la de Shrek. ¿Cuál? No, pero lo que pasa es que ya es anterior. Para mí son dos propuestas distintas. La de Smash Mouth, para mí es anterior a Shrek. Ah, claro, la eligieron para la película. Claro. Ahí va. Porque para mí en esta entra Recuérdame, entra Hakuna Matata, entra Yo soy tu amigo fiel. Entonces para mí esta es la mejor, pero ya existía antes de la película. Está bien, la de Smash Mouth. Si no, elijo No se habla de Bruno o de Encanto. A mí me gusta Hakuna Matata, me gusta Recuérdame. Habla de Bruno Filconi. Pero no sé si no usa naciones viejas. ¿Contá, eh? Bueno, la de Hakuna Matata es la que empieza gritando el grito del sol, ¿ese? No. Esa para mí es la mejor. El ciclo de la vida, ¿el ciclo? ¿De Elton? ¿O de Filconi? Es de Elton, ¿no? Está Hakuna Matata. Es él, sí. Hakuna Matata tiene pedos, por ejemplo, en el medio de la canción. Es de Elton, sí. Bueno, Rubén Ra, su personaje, se tiraba pedo, está verdad. El locutor de Conejo, ¿vieron? Es una poronga, Hakuna Matata. A vivir así. El compuso de Paul con Elton, abrazado y disfrutado de todo. Hakuna Matata. Sí, sí. ¿Jorge? Pará, Libresoy. Está la de la de Frozen. Libresoy. Libresoy, esa es Paul. No, 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 Esto, aparte, el Rey León le hace pedo a todo lo que viene después. Esto está bueno. Esto está impresionante. La cigüeña. Está buenísimo. ¿Vos te comienzas? El mejor de la historia de la música, de la película. ¿Quién la canta esta? Elton. No está pasos de claro. Yo la vi en el cine de Trocadero, esta película. Es un peliculo. ¿Y si el Trocadero? ¿Todavía estaba el Trocadero cuando se estrenó esta? Elton participó en la composición de todo el soundtrack de Rey León. No canta casi ninguna. Qué gigante que es Elton. ¿Fuiste con nosotros a verlo al Parque Central? Por supuesto. Qué recital, ¿eh? Es un peliculo. Bueno, es el guión de Hamlet. Sí, esta está buena. Yo me quedo con esto. ¿Esto es Tini? ¿Esto es Roox? Sí, esto es Libre Soy. No, no está. No, no es Roox. Rey León me encanta o si no, la de Encanto. No se habla de Bruno. Esto es tan Disney. Lo que pasa es que tienen que tener hijas. Yo estoy con Libre Soy. Un horror. Estas son las de Tarzán. Phil Colley. Y es bien Phil Colley. Que cantó en español, en inglés, en italiano. Ceros en italiano, ¿no, Phil? Che, ¿Y Topa no canta para ninguna película? No, creo que sí, pero... no a nivel Disney de estas mega. Claro. Ah, pará, hay una de Aladín, ¿vos? ¿La que cantaba Montaner? Sí. ¿La que cantaba Montaner? Pará, ¿cómo llamaba? Ah, la de Aladín, en italiano. Que en el video estaba Montaner en la alfombra mágica. Mundo ideal. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Un mundo ideal. Ven, princesa, y déjate llevar al fin. sí, está bien ese. Me dicen Sueña, el jorobado de Notre Dame. Ah, Luis Miguel. No la tengo mucho. Si podés poner el video Mundo Ideal porque Ricardo es un cromato chumí en la alfombra mágica está de más. un fantástico mundo. Oh, ojo con esta. Ojo con esta. Pero esta canción es anterior a la película. No, no, le hicieron para la película. No, le hicieron para la película. Ah, esta está bien. Clásico. Mirá lo que es esto. Yo te puedo mostrar. Vos, Rafa, cuando eras chico odiabas esto. Disney y el imperio. Ahora acá la gana de ir. Yo río y muero por eso. No, no, yo te voy a hablar. Tampoco. Ojo igual a este era chorro, ¿no? Por lo menos. Eso tiene que ver el próximo. Canción compuesta por Ricardo y por Michelle Early temprana. Estuve con con uno de ellos, Ricky Mau. Es mal, le tuve que hacer preguntar quién era porque no sabía quién era yo. Si era Ricky o era Mau. Y el que pensé que era Ricky al final era el técnico de los Miami Heat con el que también estuve. ¿Que te lo comiste? No. Compartí un lugar y me dijeron está el hijo de Montaner. No sé quién es el hijo de Montaner. El de Ricky Mau. Y le digo ¿cuál es? ¿Ricky o Mau? Ah, no sé. Y le pedí a uno que vaya y le preguntara vos andás a preguntarle si es Ricky o Mau. Y era Ricky me parece. ¿Y Camilo cuál es? El que trabaja con nosotros que está en España. No, no. Que se fue porque el Rafa le olinó. Va, líder viste lo que está buscando Pablo, ¿no? Que está allá a ir a España. ¿Querés que vaya a ir a otro país? No, porque al lado lejos no te digo. A mí no es un lugar que te impida venir a la radio. Exacto, exacto. Yo tengo una GIMESAL pero para pudrir va mal. Ay, Rafa. No sé si dos, tres o cuatro. Tema dos, tres o cuatro. ¿Cuatro? Está. Pero la voy a pudrir. Dale. Pero se opina. Bueno, no es que no tema dos. Este es uno, le pasó a un amigo, es uno personal. Te vas de viaje unos diez días más o menos. Sí, a Suecia. Al viejo continente. Dejá las llaves de tu casa. Está separado, vos estás separado de la madre de tu hijo. Dejá las llaves de tu casa para que si quieren un día tu hijo quiere ir con los juguetes. La verdad, no, no, no. Que esté por ahí la... Dejá la llave de la anterior administración. Sí, no, pero igual dejá las llaves de la anterior administración de tu casa por si necesita que algún día... Algo de la calle. Por si el niño quería buscar algo a su casa. Si el niño quería buscar algún juguete, algo, dejá la llave. Vos te preocupás por dejar todo siempre cuando uno se va de viaje más de una semana todo apagado y desenchufado, imagino. Yo lo único que dejo enchufado es la heladera. Reto todo, está. Te va, está, está, está. El día que volvés, el niño estuvo un miércoles, un ratito, 30 minutos, 40 minutos por un tema logístico que estuvo. El día que volvés, volvés un lunes de viaje, entrás a... Viajó los mismos días que vos, tu amigo. Sí, lo mismo. Este amigo mío entró a su casa, caminó, el cuarto del niño con las dos luces prendidas. Un lunes, desde el miércoles pasado, con las dos luces prendidas. Pero tu amigo trabaja en la UTE. Una irresponsabilidad. Pero no, el niño no fue con la madre, el niño fue con la niñera, digamos. La niñera es compartida por las dos administraciones, ¿ok? Este es el sistema que tiene mi amigo con su ex. Entonces, entonces decís, acá vos, loco, yo me preocupo por, mi amigo decía, me preocupo por ahorrar, y llego acá y hay dos luces prendidas, un cuarto hace cinco días. Está indignado como si fueras vos, pobre tu amigo. Porque me metí eso con él. Debe ser una luz con su madre, gastó ocho pesos. Entonces, bueno, puede haber sus preguntas, ¿no? Que es, ¿cuánta guita le regalaste a UTE con eso, con ese derroche de energía? La otra es, ¿cuándo se le echa en cara y se le dice al niño que la cagó? Porque ese error de, eso estaba todo dado, era, era. ¿Sabés qué pasa? Que el padre de ese niño es un pajero a pila. ¿Sí? ¿Lo conozco? No, pero se preocupa por estar todo apagado. Ese es el ejemplo, claro. Genéticamente, es irreprociable. Genéticamente, ese niño, aparte, la imagen, yo la vi toda la imagen. Era, ropero abierto, revuelto, la típica que el niño dijo antes y no quiero la camiseta de tal cuadro. Fue a buscar una camiseta antes. ¿Le gusta el fútbol? Le gusta el fútbol. Fue a buscar una camiseta que era firmada por un ídolo suyo, que la quería llevar para mostrársela a unos amigos y dejó prendido el cuarto. Entonces, digo, es obvio que hay error del adulto que estaba con el niño, la niñera, que tiene que hacer un repaso de toda la casa, a ver si queda todo apagado, porque acá no vuelve nadie hasta el lunes que viene. Claro. Entonces, hay error de la persona adulta, pero el niño la cagó también. ¿Ya la echó a tu amigo? Porque el niño tiene que tener una conciencia. Entonces, la pregunta es cuando te reencontrás con tu hijo, cuando mi amigo se reencuentra con su hijo, ¿cuánto rato después del reencuentro te extrañé, mi amor, se le echa en cara el error que cometió? ¿Y qué edad tiene el hijo? Ocho años y medio. Ocho y medio. Me imagino. Igual. Muy parecido. Deben ser re amigos. Qué vidas mimetizadas. Es impresionante. ¿Se le echa en cara el toque? No puede no. Creo que no. A la media hora. No juega. ¿Ni juega? No, no juega. Para mí juega, pero no es ni razón por decir vos, boludo. Claro, es un bobo, boludo. Viniste, dejate la luz prendida. ¿Sabés lo que hizo mi amigo? Mariano, ¿tu amigo es Diego Porcile? A la media hora lo hizo mi amigo. A la media hora le dijo. ¿Cómo se le dijo? No, le dijo, mi amor, ¿vos pensás que UTE es una empresa estatal que necesita que le regalemos plata? Ah, pregunta muy complicada. Sí, no sabe lo que es UTE, no sabe que es empresa estatal. ¿Pero qué es UTE, papá? Claro, claro. ¿Sabés cómo encontré tu cuarto cuando volví? Porque mi amigo lo vio al hijo ese mismo día que volvió, pero de noche, ¿no? Y vos nos hables en primera persona también. ¿Se lo lleva del bracito fuerte? Hoy cuando llegué acá de mañana a casa, ¿sabés cómo estaba la casa cuando llegué mañana? Como papá. Todo apagado, menos un dormitorio. El tuyo con todas las luces prendidas, que están prendidas desde el miércoles cuando vos viniste acá. Eso es gastar energía. Le estamos regalando plata al Estado. Qué padre. Estamos tirando plata. Por error tuyo. Ah, perdón, papá. Mi amor, no se hace. Es cierto que la persona que vino con vos se tenga clarificado, pero vos tenés que tener más cuidado. ¿Viste que papá se preocupa por apagar todo cuando nos vamos siempre? Papá, ¿y te acordás a que ya quejaste la canilla de cocina abierta? Papá, dejáte a mamá, no vas a dejar la luz prendida. Entonces, si sabés que vos te vas y papá vuelve dentro de cinco o seis días, no puede dejar luces prendidas. Y ahí admitió el error el niño. Se quedó medio compungido unos minutos y después estaba bien traumado. Yo lo lloro al living de casa, una charla nada más, ¿no? Pongo una bolsa de nylon y voy de cuerpo arriba de la bolsa de nylon. Y una vez que está la deposición ahí, le digo, ¿viste? No cago plata. No cago plata. No cago plata. Perfecto. Y ahí va a entender que no se veía más. Esa está muy bien la de la cabana. La cabana de la orden es sentarte en el living con él y empezar a tirar moneditas de uno así. Sí, claro. ¿Qué estás haciendo? Lo mismo que hiciste vos. Tirar rayitas. Está muy bien. Ahora, y en metal, la subpregunta era, en metálico, ¿cuánto dinero piensas que se le regala? Suponen que el consumo de dos lámparas de bajo consumo en una semana o cinco días es menos que un café en un aeropuerto. ¿En serio? Sí, obvio. Ah, bueno, pensé que podías hacer más. Es poco. Mirá, un amigo me dice entrar por el lado y cuidar el planeta también. Donde tenga, viste que hoy en los colegios le hipertrofian toda la ecología. Sí. Decís, mataste dos árboles y un delfín. Hay un delfín que hoy murió por la lucha. Me está bonizando ahora por la culpa. Yo pensaba en la adopción económica. Depende de la edad del niño. Si es muy chico no va a entender, pero si está en este, por ejemplo, en época de caída de dientes y el ratón perece frecuente, espero la cuenta de la UTE del mes siguiente, hago el prorrateo de consumo para calcular cuánto fue por esas lamparitas. La otra es pegarle, Pablo. Es mejor que le pegues a quien le hagas eso. Y decirle 50 pesos al mes siguiente al ratón perece. Le daba 100 y le daba 50 pesos. Pero si venía haciendo 100 cada diente. Bueno, creen que vino... Ah, pero es poca guita entonces. Acá Pulido sacó la cuenta de 30 y 50 pesos. ¿Sí? Ah, no es tanto. A Juana se le cayó un diente y no en mi casa y lo llevó especialmente envuelto en un papel que decía no tirar por favor para que pase por casa. Lo dejó abajo en la almohada. ¿Y sabés que tenés guita ahora? Me dijo vos, lo dejo acá para que pase el ratón perece y hasta medio que me guiñó un ojo. El ratón perece le lee Harry Potter de noche y se olvida de pasar. No. Está pelado, lo agarró y te ve. Se levanta la grisa es lo primero que hace a ver si había pasado el ratón perece. Todavía no cobra. Se levantó puchereando no pasó, no pasó. Después, increíblemente había pasado por el auto en la sisita y ella se sienta y pasó la puro. La calzó bien igual. No, bien, bien. Con el ratón perece. Con la ropa. Con la ropa con culpa le dejó como 5 ángeles. No es mejor que agarrar el ratón perece. Un oyente hizo el cálculo exacto, Mariano, para... Hay que ver el voltaje de las lamparitas. Son de las dicroicas esas, ¿viste? Ah, no es bajo consumo. Ah, ah, ah. No es bajo consumo. Ah, pero... No, pero no hay microicas de bajo consumo. Yo creo que una de las dos... Hay led, sí. Sí, seguro que una de las dos es de bajo consumo. ¿Por él y si son de 11 watts las lamparitas? Sí. ¿Por dos? Sí. ¿24 horas? ¿Por 10 días? 5.000 watts. Fue menos igual. Fue de un miércoles a un lunes. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. El niño que es fanático de Luisual le parece que tiene una decisión de la estrucha. No, pero ¿sabes por qué? Porque no quedaban de las originales cuando pintó un viaje. Ellos hicieron un viaje, ¿está? No, pero creo que el amigo pasó por el aeropuerto había originales, pero muy caras. Y ahora le mandó a comprarle a otro amigo la original del Inter. Del Inter. Y este amigo no lo consiguió porque había del otro enano, pero del... Sí. No, le pasa que en ese momento pintó un viaje y tenía que conseguir el padre una de Suárez que le quedara bien al niño y la verdad recorrió y ni en auge ni en los lugares de tienda deportiva no vendían, no quedaban para niños las camisetas Puma originales de Uruguay en enero. Claro, el hijo del amigo fue el día de la Champions League a buscar la camiseta. ¿O no? ¿Cómo? ¿Cuándo fue la final de la Champions League? ¿Debe haber ido a buscar la camiseta? Ah, claro. No, 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 no. Fue un miércoles. Claro, no. El miércoles fue pero se llevó una camiseta y la final de la Champions pionera el sábado. El sábado, sí, sí, sí. O carla para el sábado a tenerla. Exacto, no sé. Bueno. Tema tres. ¿Cuál de estas tres frases futboleras es más real? Dos cabezazos en el área es gol, la inexorable ley del ex o la tercera era... Penal, no era, no. No, esa la saqué. Técnico debuta que debuta no pierde. ¿La más real? Para mí la inexorable. Sí. Esto de Varsky esa, ¿no? No, viejaza. No, pero el eslogan ese le metió... No, pero esa frase de la palabra inexorable, sí. Tata, pero en realidad es la situación. Sí, sí. Para mí la inexorable. La de los cabezazos, ¿sí vos? Vos, la inexorable se da siempre. Sí, se da, pero... ¿Sabés qué pasa? Que cuando no se da a nadie le llama la atención. Ayer jugó Nacional, ¿no? Contra Boston River. Capaz que en Boston River jugó un ex Nacional y no hizo ningún gol. Pero también hizo un penal a favor de Nacional. Bueno, está. Y nadie está diciendo ¡Ay, no se cumplió la inexorable ley del ex! Pero cuando se cumple es lo primero que decís. Casi nos clavas con Manuel Gutiérrez para el 1-0. Se agarran la raya, vale. Pero mirá la de los cabezazos en el área también, ¿eh? Rinde, ¿eh? Se da mucho. No, no se da tanto. ¿Y los dos cabezazos? No hay un centro bien tirado va a haber dos cabezazos de un compañero a otro para que hagan un gol. Por eso mismo. No, no, no. Por eso mismo. Cuando se concretan los dos cabezazos es gol, eso. Nunca hay dos cabezazos. Pero cuando hay dos cabezazos hay muchas chances. Sí. Yo creo que la que menos se da es la del técnico que debuta no pierde porque en general el técnico que debuta es porque el cuadro viene mal. Obvio. Y el cuadro que están últimos en la tabla peleando de seis. Viene complicado. ¿Y el técnico que debuta no pierde o gana? No pierde. Eso vale empate, claro. Ahí va. Se da mucho, sí. Para mí se da mucho. Se da mucho también. Ayer se dio Bentancur y hubo, clavó a Boston River que era su cuadro. El 1-0. Si tengo que elegir una elijo la de los dos cabezazos en el área es gol. No, la del ex. Yo la del ex ahora leí del ex. Sin duda. Lo que pasa es que acá hay que ver cada ex porque cuántos jugadores puede haber en un partido. Puede haber más de uno, dos, tres, cuatro ex. Hay muchos ex que son defensas laterales que no le hacen un gol a su ex cuadro. Muchísimo. Juegan cinco ex y en el mismo partido hay cinco veces dos cabezazos en el área. ¿Quién hace más goles? Claro, claro. Me gusta Jorge siempre metiendo la estadística ahí. Podríamos hacerlo. Dos cabezazos en el área es gol la que se da más. Bien. Estamos de acuerdo. Porque hablamos el mismo idioma en muchas cosas. Permanentemente. Muchas cosas. Porque somos del año del Oriental. Mariano, si querés parate y andate porque esta no es la radio que querés escuchar. Ay, Dios. No, no, no. Cuidado. ¿Qué va a ser? Hey, me salgo. Bueno, Rafa, sé. ¿Otra vez? ¿Ya lo hiciste? Pará, pará, pará. ¿Ya lo hiciste al aire? ¿Es una cacés of the record a veces? No. Sí, pero planteada de otra manera. No, ya lo hiciste al aire. ¿Ya lo hiciste al aire? Pablo se acuerda que no. De la decisión que ustedes tomen depende de su vida. O sea, no pueden no tomar una decisión. Ok. ¿Qué prefieren? ¿Que una mujer trans les practique sexo oral? ¿Sólo les practique sexo oral? ¿O que una mujer ¿Mujer? 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 Nacida mujer, sí. Les meta un consolador en forma de pene en el ala. ¿Pero con la mano o en forma de estrapón? No, estrapón. Adentro. Adentro el plástico. Primero la acomoda con la mano después lo calza. Ella se pone el cinto con el estrapón como si tuviera un pene de goma y ya te penetra bien. ¿Qué prefieren? Si no deciden una de las dos se mueren. No voy a morir igual. Por ahora no es la radio que quiero hacer yo lo voy a ver. No es la radio que quiero hacer. Solamente por ahora realizo ese tipo de actividades con mujeres. Con mujeres. ¿Ok? O sea, ¿preferiste una mujer igual de un consolador? Hasta mis 49 años lo hice solo con mujeres y por ahora es mi opción. Voy a seguir así. o sea que en ese caso lo hizo hacerlo lo que haya que hacer con una mujer. La mujer trans se parecía mujer. No, yo con la que nació mujer por ahora, ¿no? Ese es mi gusto. Yo sufrío a mi frase una boca es una boca. Sí, pero no, no es el caso. O sea, hay que cerrarlo poquito. Mirá. Una boca. Ratín. La más grande de vos. Dos a dos, ¿no? Yo estoy con María Navarra y Jorge. Fue barba. Así que, ¿quieren desempatar con la gente de afuera? No, no, no. Hay algo con los niños que fuimos concebidos en el 74 y paridos en el 75. En la mesa de los ignorados la opción uno se hace muy fuerte. La cola es confianza. Y, se va. No me voy a morir. Con el seno. Jamás le voy a quitar un cuadro con ese cuadro. Voy con el seno de arco. Tranquilo. ¿Puedo elegir las dos a la misma vez? De nuestro lado, vamos. Responda. ¿Las dos? Las dos. Alvin las dos. Alvin las dos. Gualdemar. O sea, elijo la uno, pero si me quiero hacer la dos estaría buenísimo, ¿no? Con Rafa. Boca es Boca. Fabricio. Boca, ¿eh? ¿Eh? ¿Quién era las dos? ¿Quién era las dos o ayer de noche? Juanjo. La número dos. Boca es Boca. No. No, no. No, la dos es la tuya. Está parejo, está parejo. Es trapo. Ah, la dos. Vos lo que haces es con una nena, con una mujer, digamos. Bien. La uno, y si está buena la trans, la saco a cenar, la llevo a García. Hay gente que dice, yo en uno primero y la dos después. No, no entiendo. Yo creo que me invitaron a uno por esa zona muy buena, que se llama, ¿cómo se llamaba, Rafa? ¿Qué te conté? ¿Eh? Porque García, García queda en Carrasco, Manzanar. Ese. Ah, atrás del Hotel Carrasco. ¿Fue una trans? No, no, un amigo. Salió ahí. ¿Entonces salió? ¿Qué salió? No, no. Mencionó un restaurante que queda en Carrasco y te queda ahí también. ¿Y qué tiene que ver con la propuesta? No, porque mencionó García Pablo. No, yo no, un oyente. Bueno, claro, lo decís, le sale de tu boca, Pablo. ¿Sabés cuántas cosas dice la audiencia y como vos lo lees la gente piensa de lo decís vos? Bueno, la gente piensa. Decenas de cosas por programa. Mariano, no sé qué es más gay, si es felatio con trans o que te metan un cinturón en el chiquito. Pero no, sos un hetero curioso. La pregunta no es qué es más gay. En este caso yo pregunté qué prefieres. Hay dos actividades para realizar. Puerta número uno. No, y aunque no prefieras hay que elegir. Hay que elegir, claro, y va, no preferís. Tenés que entrar en la puerta número uno o en la puerta número dos. Claro. Si entras en la puerta número uno, una mujer trans solo te va a practicar sexuales. Si el que hace la dos es un hetero curioso, el que hace la uno es un homo qué. Homo curioso. Hay una diferencia sustancial. La trans sabe manejar el pilono de carne, en cambio la mujer te remaga a su pie de ahí. Para mí el que hace la dos no es un hetero curioso. Sí. En la primera, en la primera, en la primera sos un homo algo. Sí, sí. homo... A ver. Una relación, ¿qué? ¿Qué? Uy. Claro, Jorge, tenés que explicarle antes. Uy. Sí, los animalitos comen los peruanos. No, no, no. Uy. Ahora te lo pico. Humpster. No, no, aparte... No, lo que sí está claro es que si lo hiciste una sola vez en tu vida, nada que hagas una sola vez te califica como... Eso sí, porque, por ejemplo, una persona que corrió una vez... ¿Y el que mata? No, una persona que corrió una vez... ¿Y uno que mata? ¿Tiene una muerte sola es un homicida? Claro. No, lo que digo, pero una persona que corrió una maratón en su vida no es un maratonista. ¿Entendés? No, no. Tiene que ver. Pero si tuviste una práctica... ¿Qué no estás contando? ¿Qué no estás contando? No, no, no. No, no, no. Es diferente. Maté solo a uno. Chamban. No, yo lo maté... Yo lo que estoy diciendo... Ojo, si hiciste la uno tuviste una práctica homosexual para mí. Tranquilo, Mariano. Si hiciste la dos... Acá no te juzgamos, Mariano. No, la dos puede ser que sea heterocuriosa. Acepto, Horacio. Hacés la uno es una práctica homosexual. Tuviste un día una práctica... No quiere decir que seas homosexual. Y si hiciste la... Pero tuviste una práctica homosexual. Si hiciste la dos... No es una práctica homosexual solo porque es con una mujer. Exactamente. Pero con un miembro de goma. Es con una mujer. Una boca es una boca... Es con alguien del sexo opuesto. ¿De acuerdo? 100%. Pero si una boca es una boca... Lo otro es otro. Si una boca es una boca... Lo otro es lo mismo. Lo otro es un plástico. En la primera... Es un estilo que practica una goma. Homo en la dos también. A ver. En instantes, el Orozco. Y luego, ¿dónde está Walde? Ya hay tiempo. 20 años como si fuera el primer día. O sea, haciendo todo mal. Escuchando el fin de semana, nos preparamos para una nueva fase del Orozco. Pero antes, ¿hay algún consejo, verdad? Hay algún consejo, sí. Yo no sé si los compañeros tienen alguno. Pero yo tengo este. Mirá, ¿se viene el invierno? ¿Ya empieza? En realidad, para los meteorólogos ya comenzó. Pero para los astrónomos empieza en un par de semanas. Y Punta Carreta se llena de magia. Aprovechá el descuento del 25% más 10% con tarjetas de crédito, visa y tabú sin tope de devolución. O sea, termina siendo de 35% el descuento en algunas cosas. Con tus compras podés participar del sorteo de 5 iPhone 15 por día. Y tenés parking liberado toda la jornada. Este 7 y 8 de junio, o sea, el próximo fin de semana, anda a disfrutar estos días mágicos de invierno en Punta Carretas Shopping. Bases y condiciones en puntacarretas.com.uib Técnicamente, el 25 más 10 no es lo mismo que el 35. Técnicamente. ¿Por qué? Porque ponele, si yo una prenda vale mil pesos. 32,5, ¿no? Claro. Si una prenda vale mil pesos y te hago el 35% de descuento, te saco 350 pesos. Sí. Si te hago el 25 más 10, creo que es. Te hago el 25. Sobre el total. Queda 750 y a ese 750 le saco 75. ¿Es un 10% sobre lo que quedó del 25? Me parece que es así, ¿no? Está bien, puede ser. Lo mismo que no es el mismo por... ¿Viste cuando te descuentan el IVA y el descuento es del 18,03? No es el 22. No es el 22%. Porque no es lo mismo mil más IVA que 1220 menos IVA. Menos IVA, ok. Sí, sí. Está bien. Muy bien, Jorge. ¿Diga? Hoy el que gana el Orozco pasa a la final para el mes y para la final general. ¿Y el que gana qué se lleva? Un auto de 0 kilómetros, ¿verdad? El que gana a fin de año. El año. Claro, a fin de año. El campeón de todo el año. O de arranca una nueva serie de mes, digamos. Sí, señor. Ahora decimos de dónde. El Orozco. Diez preguntas, 60 segundos y a ver cómo te queda el Orozco. ¿Quién le diga que hoy no salga el ganador de un Cuid 0 kilómetro de Car One, eh? En Car One, recordá que podés comprar o vender tu usado con todas las garantías. Acceder a un 0 kilómetro y ahora también ganarte un Renault Cuid. Sí, porque este año lo cerramos a lo grande regalándole a uno de los oyentes que participe y que se anote un 0 kilómetro de Car One. ¿Qué tenés que hacer? Escucharnos, participar del Orozco todas las semanas y tener mucha suerte. Quedate atento. Si pensás en ganar un auto, pensás en Car One. ¿Cómo tienen que hacer? Anotarse, suscribirse al YouTube. ¿De la mesa? Del Sol. En realidad, ¿no? Del Sol. Y a partir de ahí después llenar un formulario que aparece en Instagram para poder quedar en la bolsa para participar. Ya que soportás, que siempre te dicen que haces escuchando esos pelotudos, siempre la misma pavada. Tenés la excusa, los escucho porque me puedo ganar un auto. Capaz que me puedo ganar un auto. De última, hacemos algo. Gracias a Car One. Muchísimas gracias. Sí, semana a semana vamos diciendo el tema y se podrá anotar si el tema es de su conocimiento, ¿no? Claro. Para no gastar la bala en algo que no sepa. Vas a perder y es el pedo. Exactamente. Esta semana son los Simpsons. Y el que gane o la que gane hoy tiene un premio hermoso más. Los regalos más originales los encontrás en Big Box. Big Box regalás exquisitas cenas, días de spa para cortar con la rutina, estadías en lugares increíbles, actividades desafiantes y mucho más. O sea, vos elegís la temática del regalo, por ejemplo, vino. Vino. Sí. Al día de la madre regalé una Big Box de vino. Claro. Muy bien. Y la persona que lo recibe elige el lugar para disfrutar de la estadía. Así que ingresa en BigBox.com o pasa por las sucursales o locales de venta en Punta Garetas o Montillo Shopping y sorprende con las mejores experiencias porque Big Box es la felicidad de regalar. Eso se lo lleva el ganador de la semana. De hoy. El de hoy gana la experiencia Gourmet que es una cena para dos personas del catálogo en los mejores retornos del país. ¡Gualde! Empieza a presentar. Buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Saludos, Mariano. Un gusto conocerte. ¿Qué placer? Si hablamos en el primer bloque hoy. No, ahora soy la presentadora. Ahora traigo a los participantes. Ah, pues sos otra persona. Sí. Muchas gracias al puesto de Nelly, a la esquina de mi barrio que vende ropa en la feria, que quiera en la feria del 19. Ella vende ropa usada, ropa nueva, de todo. Y me está vistiendo esta semana. Y hoy es San Cocho. Le quiero mandar saludos a todos los cochos en su día. Sí. A Cocho Álvarez. Por ejemplo. ¿Eh? A todos los cochos por ser san. Ayer me paró acá en la puerta un repartidor, me dijo el nombre, me lo olvidé, pero vaya el saludo para él que nos escuchó. Bueno, saludo para él. Bien. Ah, y un abrazo grande a Darío, del service de llames, que me fue a arreglar el lavarropas ayer a casa y escucha a la mesa de los garanes. Fuerte abrazo para él. Bueno, les quiero presentar, este participante nació el 19 de agosto del año 88. Comparte cumpleaños con Coco Chanel, la vieja que la llevaba a los nazis y después estaba al otro lado, con el canario Luna y con Bill Clinton. Saludos grandes para Mónica Lagoeski, que seguramente está escuchando. Este es fanático termo de Peñarol, él dice que Peñarol es quemar, este trabaja como administrativo. Su comida favorita es la empanada, este le gusta mucho el líder, pero justo al Rafa le gusta la empanada y se identifica con el líder. Este le gustaría que hicieramos el programa desde el estadio campeón del siglo, prefiere a los perros o a los gatos. Le gusta mucho más el canal uruguayo que el canal de la emoción. Con ustedes, Santiago Berna. Buenas Santiago, un uruguayo de ley. Buenas, ¿cómo andas gente? ¿Cómo andas viejo, bien? Todo bien. Jorge, para que veas tu influencia, siguen siempre desde Australia un grupo de uruguayos que hasta se hacen llamar entre ellos fenómenos. Muy bien, muy bien. De otro lado del mundo, Jorge. Hace diez minutos le escuchamos un que hace fenómeno en vivo. Sí, sí. ¿Entró alguien que Jorge no identificó quién era? No, cómo no, el amigo punta al diablo. Un auténtico. Porque si podés mandarle salud a esta gente, encabezado por Agustín y Matías. Agustín, Matías, ¿sabes lo que son ustedes? Son los fenómenos. Vamos a ríos. Santiago, esa es la mía, esa es viejísima muchacha, la de fenómenos. ¿Vos veías los Simpsons en Saeta o los curtiste por el cable? ¿En Canal 4? ¿En 4? No, no, en Fox. ¿En Fox? Bien. Fox, Fox. Bueno, tenés un minuto. Pero recordá que la dinámica es 60 segundos y si decís paso, la pregunta vuelve a repetirse al final, ¿está? Perfecto. Voy yo hoy porque Jorge está todo chocado. Así que, 3, 2, 1, suerte. ¿Cómo se llama la taberna donde va Homero? La taberna de Mou. ¿Cuál es la ciudad vecina y rival de Springfield? Shelbyville. ¿Qué gran cantante estadounidense aparece en el capítulo del Día del Garrote? Paso. En el episodio Homero al Máximo, Homero, se cambia el nombre. ¿A cuál? Paso. ¿Cuál es la primera palabra que dice Maggie? Paso. ¿Cómo se llamaba el cuarteto vocal de Homero? Los Borbotones. ¿Quién le disparó al señor Burns? Maggie. ¿Cómo se llama el perro de los Simpsons? Ayudante de Santa. ¿Cómo se llama el que quiso matar a Bart varias veces? Repetí, por favor, no escuché. ¿Cómo se llama el que quiso matar a Bart varias veces? Bob Patiño. ¿Cómo se llama el hermano separado al nacer de Bart que aparece en un episodio de Halloween? Paso. ¿Qué gran cantante estadounidense? Ay, no llegamos. Muy bien, muy bien. Gracias, si es un buen año. Santiago. Vos sabés que tenía un par más y me la... No me he dado el tiempo. Sabía, ¿eh? Sabía, de verdad. Sí, lo curioso es que no hay errores. No. Hay aciertos y pasos. No doy cuenta. Exacto, no hay menos uno ninguna, Santiago. ¿Cómo se llama la taberna donde más ven? La taberna de Moe. Sí. Moe's Tavern, correcto. La ciudad vecina y rival de Springfield, Shelbyville. Esa no tenía ni idea yo. El cantante estadounidense que aparece en el capítulo del Día del Garrote, ¿alguno sabe? No. Barry White. ¿Esa la sabías, Santiago? No, no, no. No pasó ahí, ahí va. En el episodio Homero el Máximo, Homero se cambia el nombre a Max Power. Esta fue un paso. Sí, esa dudé. No arriesgué para no restar. Bien. ¿Cuál es la primera palabra que dice Maggie? Es papi. Papi. Sí. ¿Cómo se llama el cuarteto vocal de Homero? Los borbotones. Gol. El disparo a Burns es Maggie. El perro de los Simpsons, ayudante de Santa. Bob Patiño, el que lo quiso matar a Bart varias veces. Y la última que no llegó a responder, Santiago, es como se llama el hermano, se paró al nacer de Bart, que aparece en Halloween, es Hugo. Esa era dificilísima igual. Esa, yo no lo tenía. La sabía, eh. La sabía igual, eh. ¿En serio? ¿Cuántos puntos? Sí, sí, la sabía. 18. 18 puntos, eh. Muy bien, vos. Muy bien. Hay que esperar ahora qué pasa con los locos, con los demás. Excelente, Santiago. Mucha suerte, viejo. Bueno, la presentación mancha ahí en el programa. ¿Vos, Peñarol? Muy bien, muy bien. Ah, mancha, mancha. Muy bien. Peñarol es quemar. Bueno, segunda participante, Valdemar. Bueno, la segunda participante nació el 11 de junio, comparte cumpleaños con Cacho Castaño, ojalá que no le haya fajado a nadie, o sea, que se haya tomado un café de la humedad. Y con Doctor House, ojalá que tenga bien las dos piernitas, no como el Doctor House. Vive en Nuevo París, estudia en el IPA, se ve que no tiene ganas de salir adelante, no quiere hacer plata, esta mujer. Se identifica con el líder, es fanática del carnaval. ¿Por qué, pobre? Se identifican con vos, Jorge. Sí. Su comida favorita es el gramajo. ¿Habrá ido a comer al lovisón alguna vez del gramajo? Antes que cerrara. Prefiere los gatos sobre los perros. Le gusta mucho más el Canal 10 que el 12, y quiere al showman de todos los tiempos, y detesta al negro Claudio Rojo. Con ustedes, Victoria López. Hola, Victoria. Victoria. Hola, madre. ¿Cómo estás? Comando a Fenómeno. Soy bien, soy bien. La madre. Lo peor es que el recurso no lo voy a poder usar más. Me mataron. ¿Dónde consumías a los Simpsons? En Fox. Creo que la mayoría en Fox. Bien. ¿Y algún merchandising llegaste a meter? Sí, tengo alguna remera. Vanática, me parece. Bueno, tenés que hacer una buena fe, porque Santiago dejó el listón alto. Así que suerte, querida. Bueno, gracias. ¿Pronta? Pronta, pronta. Vamos. 3, 2, 1, va. ¿Cómo se llama el gato de los Simpsons? Bola de nieve. ¿Cómo se llaman los especiales de Halloween? La casita del horror. ¿Cómo es el nombre real de Simon Skinner? Wándulo. ¿Cómo se llaman las gemelas de la clase de Elisa? Jerry y Terry. ¿Cómo se llama el perro que estaba en Tommy Daly al Homero y le hacía la voz? Ah, eh... Paso. ¿Cuál es la marca de cerveza que toma Homero? DAF. ¿Cómo se hacía llamar Homero cuando traficaba alcohol a Springfield? Paso. ¿Qué elemento se declara como héroe de la misión espacial en la que participa Homero? Una barra de aluminio. ¿Qué forma de transporte se construyó en Springfield, pero era una estafa? Un monoriel. En el capítulo Bart de noche, ¿en qué lugar consigue trabajo Bart? En un burdel. Bien, empezamos de vuelta entonces. ¿Cómo se llama el perro que estaba en Tommy Daly al Homero y le hacía la voz? Papi. ¿Cómo se hacía llamar Homero cuando traficaba alcohol a Springfield? El señor de la cerveza. ¿Cuál dijiste? Señor de la cerveza, pero no creo que no... No, pero no entró, no entró, no entró. Menos mal porque era el varón de la cerveza. El varón, el varón de la cerveza. Va a ser discutido un fallo, ¿eh? Yo creo que el que vos decís que está mal para mí está bien, pero no sé cuál es la respuesta correcta en realidad. Bueno, a ver. El gato, bola de nieve, gol. Son tres puntos por respuesta correcta, menos uno por error, cero el paso. La casita del horror, los especiales de Halloween, gol. El nombre real de Seymour Skinner, Armando Barreda. Sí, ahí me equivoqué con Schmider. Sí, lo dijo mal. Error ahí. Entonces, menos uno en cinco. Las gemelas de la clase de Elisa, Sherry Terry, gol. ¿Cómo se llama el perro que estaba en Tommy Daly, el que hacía la voz, Homero? Era Puchi. Puchi. Dijo papi, está mal. Dijiste papi, mínimo error ahí, bien. La marca de cerveza Duff. Es capaz que era la más fácil esa. ¿Cómo se hacía llamar Homero cuando traficaba alcohol? El varón de la cerveza, como dijimos. El elemento, ¿qué elemento se declara como héroe de la misión espacial en la que participó Homero? Una barra de carbón. Yo dijo aluminio, está mal. ¿Qué idea de aluminio? Ay, menos uno. Un monoriel. Aparte, de hecho, podría haber dicho una inerte barra de aluminio. Ah, bien. ¿Qué forma de transporte se construyó en Springfield y una estafa? El monoriel, gol. Y en bar de noche, el lugar que consigue para trabajar Bart es una casa de burlesque. Y ya dijo un lupanar, un burdel. Es gol, perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos puntos, Victoria? Victoria, 15. Ay, 3 menos nomás. Le jugó en contra de los errores. Igual no le daba. No, porque erró 2. Erró 2. 2 nomás, sí. Y ya llevó 17. Bueno, Victoria, gran faena igual, pero quedaste ahí en la orilla, ¿eh? Bien, bien. Bueno, vamos arriba. Gracias, eh. Gracias, Victoria. Chao, chao. Venía bien, venía bien. Ah, quedó mal la cuna de la niña, ¿viste? Chao, chao. Ya saben, pila. El tema de la estrategia es clave también, ¿viste? No arriesgar si no estás seguro. Claro. Error 3. El participante que viene tras la tanda, ¿no es cierto? O ya. Lo hacemos ahora. ¿Ahora? Perfecto. Presente entonces, Valdés. Bueno, esta persona nació en el año 1987, diría el líder, oh, dentro de Quinquenio Los Chicos, sí, dentro de Quinquenio Los Chicos nació otra persona. Año en el que Peñarol fue campeón de América y Uruguay fue campeón de América. Sí, pero esta persona es hincha de Danubio porque es de la curva de Maloñas. Cumple el mismo día que el Mosquito Sosa, un jugador de Racing. Nada, le tiro el dato. Se identifica con Pablo, lo quiere mucho. Prefiere al perro sobre los gatos. Quiere a Nero, Claudio, y no quiere a Rubén Bollé, no quiere a nadie de la Euskal Herria 71. Y prefiere al 10 sobre el 12. Ni uno que quiera al 12 y a Ramón. Qué increíble. Y le gustaría que hiciéramos el programa en el bar Santorini. Ahí, frente a Vía Confort. Yo soy precioso, que tiene tremendo aburro. Con ustedes, Adrián Pepe. Buen, Adrián. Adrián. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, viejo? Bien, bien. Bueno, tenés el listón muy elevado. No, difícil. Pará, ¿tu pico de consumo a qué va? ¿Tenés alguna cosa de merchandising, consumo problemático? ¿A qué llegás? ¿A loco? No, tranquilo. El de la adolescencia nomás. De todos. Hay que apelar al recuerdo, entonces. Sí. Un poquito de Telefe, que mucho Simpson también, ¿no? A Telefe le dio de punto en Argentina. Bueno, Adrián, mucha suerte. Tenés que meter por lo menos 19 puntos. Vamos, dale. ¿Estás? 3, 2, 1, va. ¿A qué presidente de Estados Unidos predijo los Simpson? Donald Trump. ¿Cómo se llama el fundador de Springfield? Paso. ¿Cómo se llama el ladrón que siempre asalta a Apu? Paso. ¿Quién es el presidente de Estados Unidos en la película de los Simpson? Washington. ¿Cómo se llama el creador de los Simpson? Matt Trevling. ¿Quién dobla al español latino en la voz de Homero Simpson? Ay, es un mexicano. Paso. ¿Qué famoso skater aparece en el episodio 300 de la serie? Paso. ¿Cómo se llama la historieta que hace Bart sobre Homero? Paso. ¿Con qué animal tenía un fetiche sexual Troy McClure? Paso. ¿Quién es la primera estrella invitada en interpretarse a sí mismo en la serie? Paso. ¿Cómo se llama el fundador de Springfield? Springfield. ¿Cómo se llama el ladrón que siempre asalta a Apu? Paso. Y ya la siguiente era quien dobla al español latino en la voz de Homero, históricamente Humberto Vélez Montiel. Claro. Hicimos una, claro. Un gigante. Estaba duro igual, estaba duro. Nos hizo piques para segunda pelota. Sí, claro, claro. No era un partido fácil. El skater del episodio 300 era Tony Hawk. Ese era bastante fácil. La historieta que hace Bart sobre Homero era papá enojado o papá furioso. Con los peces era el fetiche sexual de Troy McClure. Yo no sé ni quién es cuál es Troy McClure. Yo tampoco me acuerdo. Un personaje icónico. El periodista, el líder, el que se pone los palillos cuando está aquí. El que le sean profesionales. La primera estrella que se interpreta a sí mismo es Tony Bennett, un gigante. Después, bueno, Donald Trump fue predictos y por los Simpsons. Jeremías Springfield es el fundador de Springfield. Snake, o sorprendente, era el ladrón que siempre asaltaba a la tienda de Apple. Schwarzenegger, el presidente de la película. Y Matt Groening, el creador. ¿Cuánto? Cinco puntos. ¿Qué tal? Fracaso total, Adrián. A tono con la campaña del Dano, ¿verdad? Con Ferri, ¿verdad? Abrazo grande, Adrián. ¿Qué te preside el campo? Tenemos ganadores. Sí, señor. El primero, Santiago. El aurinegro. Pasa la final, se lleva el Big Box. Y se va por la final, por el quit, regalo de Car One. Veinte años. Somos unos guachos. Hubo un programa completo de esparpajo, con grajeas de humor. Hubo viajes, confesiones. Con varios fragmentos que si alguien los edita, puede haber una demanda penal. Bueno, muchísimas cosas lindísimas, ¿verdad? Qué linda. ¿Ventanal al mundo o banderola al mundo? No, dos hojas de ventanal. Ah, ¿sí? Sí, sí. Muy lindo ventanal. De todo, Hugo. En instantes fáciles de ver. No tenemos más nada para darles, la verdad. No, o sea, los hermanos, espérate. Pero a mí me quedaron cosas por decir, así que vuelvo mañana, ¿tá? Qué lindo. Qué lindo. Vamos arriba. Chau, chiquilines. Chau, chiquilines.